Vamos a dar comienzo al desarrollo de la sesión plenaria, vamos a continuar la sesión plenaria, sobre el debate general de la actuación política del Consejo de Gobierno. Como continuación del debate que celebramos ayer, de la sesión que celebramos ayer, pasamos ahora al turno general de intervenciones. Y en este turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, señor González Tobar. Señora presidenta, señor presidente de la comunidad autónoma, alcaldes y alcaldesas, autoridades, señorías, público que nos acompaña y ciudadanía que nos sigue a través de los distintos medios de comunicación, Buenos días. Mis primeras palabras en este debate del Estado de la región quiero que sean en homenaje a Andrés Hernández Rod. Quiero que sean la visión de un ciudadano honrado, un socialista, un murciano ejemplar, que lideró los primeros pasos de esta comunidad autónoma, nuestro primer presidente. Gracias, presidente, por tu mención en el discurso de ayer. Hace un año, en esta Cámara iniciamos la legislatura, la primera vez en la historia, sin mayoría absoluta, con un reto claro, dar las respuestas a las necesidades, problemas y expectativas de los ciudadanos de la región de Murcia. La situación es tremendamente complicada porque en nuestra región es mayor el impacto de la crisis. Además, la sufrimos con una grave desigualdad. Arrastramos el lastre de fracasados proyectos como el aeropuerto de Corbera o la desaladora de Escombreras. Padecemos un gobierno más preocupado por sus problemas con la justicia que por los de la región y así sucesivamente. Cada día hacen ustedes una enmienda a la totalidad de un proyecto frustrado, el de Barcárcel y su partido, pero, sin embargo, mantienen sus políticas de forma continuista. Sin un proyecto de región, sin rumbo claro para nuestra tierra. En este año, uno de los hechos principales ha sido la favorable coyuntura económica internacional, como apunta el Consejo Económico y Social. Precio del petróleo, cambio del euro, medidas de estímulo del Banco Central Europeo, todo ajeno a las decisiones de gobierno nacional y regionales. Algo, este contexto, que debería beneficiar a la economía regional y nacional más dependiente del exterior que la media de los países desarrollados. La verdadera cuestión es si el gobierno está sabiendo aprovechar y liderar este nuevo contexto para dar soluciones a los problemas de los hombres y mujeres de nuestra tierra. Claramente, la respuesta es no. Por mi parte, no esperen hoy una reteila de reproches para debilitar a un presidente ya de por sí en estado de debilidad al estar bajo la sombra de la sospecha. Nuestro papel hoy quiere ser propositivo, como viene siendo durante este año y como corresponde a un partido que es la alternativa de gobierno. La cuestión hoy es hablar de los problemas de la gente. Nuestra región necesita soluciones, algunas con mucha urgencia. Todos sabemos que un buen diagnóstico es imprescindible para aplicar bien el tratamiento. Aprendamos las lecciones de su pasado. Aprendan esas lecciones y no vuelvan a basar la economía de la región en la especulación. Debemos reorientar el modelo en búsqueda de la cohesión social, porque con salarios de 300 euros no se logra la cohesión social. Con la temporalidad que hay en la región, donde 95 de cada 100 contratos son temporales, no se logra la cohesión social. Si por media jornada oficial se echa jornada completa vulnerando derechos, no se logra la cohesión social. Señor presidente, ayer demostró usted su conformismo. Es increíble. En su región imaginaria no están los 62.840 murcianos parados que no perciben ningún tipo de prestación. Casi el 54% de los desempleados abandonados a su suerte. 6,6 puntos por encima de la media nacional. Tampoco es entendible la pasividad ante el aumento de la sinestralidad laboral o accidentes en abarrotadas furgonetas rumbo al trabajo. Por eso, proponemos en primer lugar un acuerdo en materia de prevención de riesgos laborales. No, no se logra la cohesión social abocando a las mujeres a volver a las casas, permitiendo que siga aumentando la desigualdad. 16 puntos por debajo de la actividad masculina y con una brecha salarial que para cobrar el mismo salario que un hombre, una mujer debe trabajar 79 días más. Ni ejecutando tarde y mal la garantía juvenil europea, por cierto, por iniciativa de la socialdemocracia europea, que aquí no ha llegado ni al 30% de lo que ustedes prometieron, ni han logrado iniciar el retorno de nuestros jóvenes. Tampoco se da la cohesión social rechazando el plan de inserción laboral que propusimos en esta Cámara para parados mayores de 45 años. En definitiva, practica usted y su Gobierno una política de apariencia, donde solo preocupa lo superficial y no hay una política clara de fondo para las personas. Ayer usted demostró desconocer la realidad que le rodea. Estar entre sueños. Despierte. Mire esa realidad y actúe, señor presidente. Mire, el principal problema de nuestra región es el desempleo, nuestra obsesión. Por lo que estamos en disposición para acordar un plan de choque para parados de larga duración y jóvenes. Aprovechemos el acuerdo para recuperar también el programa de empleo local que tanto valor tiene para los territorios de menor renta, como indica el Consejo Económico y Social. Señor presidente, para tener un proyecto de región consistente, debe haber una relación entre cohesión social, regeneración y crecimiento económico. Algo que, como ayer evidenció, usted es incapaz de garantizar. Para tener un proyecto de región se necesita recuperar unas arcas regionales. Pero ni con el repunte de la actividad económica logran poner freno ni al déficit ni al endeudamiento. Y le recuerdo que ya vamos por 8.000 millones de euros. Unas arcas mermadas y en función en más de dos años por la desidia de Rajoy y de ustedes, que siguen sin hacer lo más prioritario, actualizar nuestra financiación autonómica. Y no lo hacen por patriotismo, lo hacen por partidismo. La renta por cápita es contundente. En 1995, 2.000 euros por debajo de la media nacional. 20 años después, en 2015, 4.000 euros por debajo. Estamos, señor presidente, a mayor distancia. Vamos para atrás. Para atrás. 17 puntos por debajo de la media española y 23 de la europea. Han hecho quebrar la clase media. La economía regional no puede seguir a la deriva. Esta región no puede seguir con su política de escaparate, sin objetivos ni planificación, poniendo parches aquí y allá, sin rumbo. Esa es nuestra propuesta. Poner rumbo a nuestra región para lo urgente y para lo importante. Acompañando a la agricultura, es la industria la que tiene que liderar este cambio de modernidad. Un modelo productivo con el objetivo de situarla en el 20% del PIB en el año 2020. En eso estamos de acuerdo, creo todos. Hace un año, usted se comprometió a impulsar políticas de reindustrialización. Sin embargo, sigue sin abordarlas con un plan estructurado. Apoyemos más a los focos industriales como Cartagena, como Murcia, como Lorca, Alcantarilla o Yecla. Reactivando Fuente Álamo o Molina e reindustrializando el noroeste y la Vega Alta. Frente a sus políticas de apariencia, le ofrecemos un acuerdo por la reindustrialización. Potenciando los sectores industriales como el agroalimentario, la industria naval o química, el calzado, el malmo o el mueble. Apostando por la robotización, por la automatización, conexión de datos y la internacionalización en todas nuestras empresas. Y mirando el sol como recurso singular diferenciador de esta región con el resto de España. Qué preocupante que ayer usted no hiciera ni una sola referencia a la energía solar. Nosotros, en cambio, proponemos hacer de la región de Murcia una potencia mundial en energía solar. Vayamos a Madrid con un acuerdo regional de energías renovables para exigir el cambio en la política energética de los últimos años. Garanticemos la seguridad jurídica de las familias que invirtieron y avancemos en el binomio energía-agua. Con plantas fotovoltaicas de biogás o de ciclo combinado para que las desaladoras abaraten el coste del agua de forma permanente. En materia de agua, ustedes han sido tibios, con el Gobierno de España muy tibios, cada vez más. Y eso es partidismo, no es patriotismo. El más dañino de la historia de esta región, un Gobierno en el que no ha tenido ni una sola deferencia para una región que le ha votado siempre de forma importante. Y la falta de entendimiento entre la Consejería y la Confederación Hidrográfica provoca la desesperación de los regantes. Otra. Usted manifestaba en una entrevista el domingo que no confiaba en Rajoy para solucionar el problema. Vaya engaño. Vaya engaño. Vaya engaño, después de haber acabado las elecciones, decir que hay que cambiar el ritmo porque Rajoy no nos resolverá el problema del agua seguro. Mire usted, le recuerdo que en este Parlamento hay una comisión especial del agua, donde los grupos estamos trabajando para un acuerdo regional con el que cerrar filas de cara al necesario pacto nacional del agua. De los acuerdos que deben surgir creemos indispensables el mantenimiento del trasvase tajo segura. La posible redotación de la cabecera del agua, el desarrollo del uso de los bancos del agua y el uso del agua de salada a un precio accesible. Además, es también preciso dar solución a los regadíos consolidados del reguero y el paretón, a la grave situación del heredamiento de Molina, a la finalización de las impulsiones y balsas en el Valle del Guadalentín y la garantía de dotación de agua a los regantes del campo de Cartagena, resolviendo el problema de los pozos. Señorías, el Mar Menor, nuestra joya que hace ya 15 años fue declarada como zona vulnerable y no han hecho nada, nada, para protegerla. Desde entonces, los únicos planes del Gobierno regional han sido los relacionados con los pelotazos urbanísticos. Incluso derogaron aquella necesaria ley socialista de protección del Mar Menor hace 15 años. Miren, ustedes parecen no enterarse de lo que pasa. Lo que pasa es que en el Mar Menor está ocurriendo un desastre, un desastre medioambiental y ecológico, de dimensiones mayúsculas, un desastre equiparable a otros medioambientales que ha habido, como el Prestige. Por lo tanto, yo le digo, señor presidente, lo que necesita el Mar Menor es inversión, inversión del Gobierno de España, inversión de la Unión Europea y diligencia para aplicar las medidas que nos recomiendan los expertos. Evite usted, señor presidente, ser el presidente que convierta el Mar Menor en el Mar Muerto. No se ha asumido en este tema ninguna responsabilidad y la situación es de tal gravedad que tanto ustedes como los anteriores deberían hacerlo. No se puede perder ni un minuto más en recuperar esta maravilla natural. Y hoy el compromiso ineludible debería ser total en esta Cámara debe ser salvar el Mar Menor, sople el viento que sople, de Levante o de Leveche. Por eso necesitamos conseguir un acuerdo junto a los agricultores, a los hoteleros, a los colectivos, a los ecologistas y a los sectores profesionales implicados. Hay que tener en cuenta y muy claro que sin regeneración medioambiental no habrá reactivación económica. Y nosotros queremos sumarnos a ese nunca más, nunca más y murciano, ese en jamás de los jamáses que tenemos que conseguir para que vuelvan a estar las aguas limpias en vez de venir esas aguas sucias que tanto rodean las actividades de esta región. Porque lo sucedido aquí durante 20 años es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer. Señorías, ¿se puede aprovechar peor turísticamente una región? ¿Una región con más de 300 días de sol? ¿Una región con grandes urbanizaciones vacías, sin un plan destinado al turismo residencial o de calidad? ¿Una región con tanta riqueza patrimonial, turística, enológica, deportiva? ¿Cómo es posible que hoy siga siendo la gran desconocida? Señor presidente, coincidimos con usted. Necesitamos superar la estacionalidad porque provoca baja rentabilidad y puestos de trabajo eventuales y de poca rentabilidad. Avancemos en una oferta arreglada de temporada baja, con planes de insercio internacional, actividades deportivas, náuticas, culturales, de turismo rural, enológico, que cubran los meses de menor demanda. Y a solo seis meses para el año jubilar de Caravaca 2017, descubren que es necesaria la promoción y la inversión en rehabilitación de casco antiguo y en accesos. Otra vez llegan ustedes tarde. Por mucho que busquen ahora para una foto, han perdido seis irrecuperables años. Y les recuerdo que el año jubilar se celebra cada siete años, periódicamente. Aunque para que lleguen más productos, para que lleguen más turistas, para que se mejore la salida de estos productos, es clave poner fin al déficit de las infraestructuras. En cinco años de Rajoy llevan cinco consejeros de fomento que aquí venden crecepelos mientras son dóciles con los suyos en Madrid. Eso es partidismo, señor presidente. Eso no es patriotismo. Hoy analizamos, en este estado de la región, un año más de retrasos del AVE, poniendo en duda el soterramiento a su paso por Murcia y ni un solo avance en su llegada a Cartagena y a Lorca. Hoy evaluamos un año más sin avances en el corredor mediterráneo, un año más con dudas en Camarillas, un año más sin despegar ni un solo avión en Corvera, una ralentización de la autovía Yecla-Fuente-La Higuera, la autovía del Bancal en espera y seguimos sin planificación del transporte público y sin el desarrollo de una ley de vivienda con el que frenar el drama de los desahucios y abordar los retos del sector. ¿Me quiere usted explicar de verdad qué avances notables ven de usted? Señor presidente, ayer en su discurso hacía referencia a unos avances en infraestructuras. Por cierto, que como no lo tenía muy claro, me fui a Beniel a buscar al AVE y no lo encontré. No había catenarias. No está todavía el AVE en Beniel, señor presidente. Le han informado muy mal. Señor presidente, hace un año que el Partido Popular perdió la mayoría absoluta y con ello cambiaron la mayoría de los equipos de gobierno de los ayuntamientos. Hoy le exijo de nuevo que sea usted leal institucionalmente hacia ellos y hacia ellas. Sus consejeros con frecuencia reciben antes a los concejales de la oposición que a los de gobierno o a los propios alcaldes. Respete a la Federación de Municipios su verdadero y legítimo interlocutor y no trate de puentearla con el Consejo de Alcaldes en el que no se ha adoptado ni una, ni una sola medida desde que se constituyó. Solucionemos la cuestión de las competencias impropias. Aprobemos una ley de financiación municipal que garantice objetividad y justicia en los recursos de los ayuntamientos. Y una coincidencia importante. Hay que seguir apoyando a Lorca. Seis años después queda mucho por hacer. Y ahí, en el apoyo a Lorca, este gobierno va a tener el apoyo y la ayuda del Grupo Parlamentario Socialista del Partido Socialista en la región de Murcia. Siempre por Lorca. Por Lorca, siempre. Y para que esta región tenga futuro hay que garantizar la dignidad y la igualdad de oportunidades de los murcianos y de las murcianas. No habrá recuperación si no llega a quienes peor lo están pasando, a las familias murcianas que tanto siguen sufriendo. Y la situación de las personas y de los servicios públicos que atienden a la ciudadanía no es precisamente óptima. Y esto también es defender el patriotismo por encima del partidismo. El informe FOESA apunta a tasas de pobreza del 31,8% de la población, viviendo con angustia permanente por no acceder a sus necesidades básicas. Diez puntos más que el resto de España. Mire, esto está entre nosotros. Está aquí. Ayer me decía el pedáneo del Cabezo de Torres. 500 personas en el Cabezo de Torres necesitan de organizaciones para comer porque están en absoluto desamparo. Eso es también nuestra región, señor presidente. Y ante esta realidad vuelvo a plantear, porque es crucial, un acuerdo contra la pobreza, sin los retrasos de años que tuvo la renta básica, un acuerdo urgente contra la pobreza. Le reclamo lo que le pedí en su investidura. Aumentar los planes contra la desigualdad, en apoyo a la infancia, a los mayores, a las personas dependientes, con discapacidad, a los inmigrantes. Y sobre cooperación y refugiados, permítame decirle solo una cosa, menos fotos y más acción. Menos espectáculos y más humanidad. Y le instamos a que no deje pasar más tiempo para que vean la luz la ley de servicios sociales y la ley del tercer sector. Y si hay un instrumento garante de la igualdad de oportunidades, es sin duda la educación. Con usted como consejero de Educación y ahora como presidente, la educación pública ha sido golpeada mediante recortes de graves consecuencias. Tenemos, seguimos teniendo, las mayores tasas del país en abandono escolar de jóvenes, entre 18 y 24 años. En este curso, las becas de libros se han reducido a casi la mitad de las que había en el año 2010. Y han rebajado el umbral de renta justo cuando precisamente las personas más necesitadas más lo necesitan. Hay que ser pobre de solemnidad en esta región para tener derechos con este Gobierno. Sin duda, la educación no está entre sus prioridades. Promueva de una vez por todas un auténtico acuerdo regional de educación, buscando el máximo consenso político y social. Y lo mismo le digo en sanidad, donde los recortes han deteriorado la calidad asistencial, expulsando a 1.500 profesionales, elevando cargas de trabajo y listas de espera. Es una cuestión ideológica que perjudica a la mayoría. Mientras ustedes cerraban centros de salud por la tarde, puntos de especial aislamiento y de atención continuada, y con la Saba Hospitales aumentó los conciertos con clínicas privadas en un 39% en el año 2015. 11 puntos por encima de la media nacional. ¿Es ese el nuevo modelo del que hablaba usted el domingo en su entrevista? Por cierto, yo quiero aquí decir que efectivamente la gestión es mejorable, pero hizo usted una moción de censura a todo su equipo directivo de la Consejería de Sanidad. Yo, en ese aspecto, creo que debería haber sido más cuidadoso. Súmese al Acuerdo por la Sanidad Regional, promovido por las organizaciones sociales y profesionales. Aborde, de una vez por todas, la equidad entre los diferentes servicios sanitarios de las distintas áreas de la región de Murcia. Cumpla la ley y ponga en funcionamiento el Rosel como hospital general. Deje también de recortar en prevención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género. Somos la comunidad con mayor incremento de denuncias en el año 2015. Una vergüenza. Rectifique y promueva un verdadero acuerdo regional por la igualdad y contra la violencia de género. Eso sí que sería patriotismo y no partidismo. Señor presidente, señorías, usted ayer vino a predicar con buenas palabras los valores para la limpieza democrática, que, por cierto, comparto. De haber gobernado con esos valores, hoy no estaríamos investigando casos oscuros como el aeropuerto, la desalizadora de escombreras, contratas y subvenciones, la gestión del servicio murciano de salud o el propio auditorio de cuatro paredes que usted firmó como acabado siendo alcalde de Puerto Lumbreras. Hoy le pido que predique con el ejemplo. Le recuerdo que no pudimos eliminar los aforamientos en esta Cámara por la atención del grupo del Partido Popular, su grupo. Atrévase y alcance un acuerdo para la regeneración y contra la corrupción que incluya, al menos, eliminar los aforamientos desde ya, no contratar con empresas con intereses económicos en paraísos fiscales, que ninguna empresa acumule más de tres contratos al año cuando sean negociados sin publicidad y un compromiso. Afirme usted ante la ciudadanía hoy, en este debate de la región, que ningún alto cargo imputado o investigado por corrupción política va a permanecer en su cargo. Señor presidente, coincidimos en que solo tendremos un proyecto regional consistente, con rumbo, si existe transparencia, honestidad y participación. Solo le faltó un valor, la ejemplaridad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González Tobar. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urratburu Arza. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Alcaldes, alcaldesas, público presente, ciudadanía que nos ve a través de los medios de comunicación, señorías, señor presidente. Tras escucharle atentamente en el día de ayer, he llegado a la conclusión de que no comprende lo que es una crisis económica y social como la que estamos viviendo. No tiene ni idea de los efectos y las consecuencias que está teniendo y tendrá a medio y largo plazo. Y lo que es más preocupante, carece usted de un proyecto político que sea capaz de enfrentar los desafíos que se plantean a la región de Murcia. Señor Sánchez, un dirigente político que quiera estar a la altura de su tiempo no puede permitirse el lujo que usted se permite, la ceguera interesada. Le ciega a usted y a su gobierno el deseo de volver cuanto antes a lo de siempre, al tipo de economía y de política que nos ha conducido a esta situación. Le ciega a usted el deseo de decretar el final de la crisis, aunque para ello tenga que retorcer las estadísticas y la propia realidad. Y tiene usted razón, de la crisis se puede salir. Pero podemos hacerlo de dos formas, garantizando los derechos sociales, los servicios públicos, el cuidado del medio ambiente, los salarios dignos, el trabajo decente. Es decir, podemos salir de la crisis todos juntos o bien pueden salir ustedes solos, de manera precipitada, desmantelando la sanidad y la educación, desmantelando nuestros recursos naturales o abaratando aún más los sueldos y los contratos. Entonces, saldrán, como digo, ustedes solos y seguirán negando una oportunidad cada día a miles de personas y de familias de esta región. La clave está si salimos creando cohesión social y bienestar o profundizando en la injusticia y en la desigualdad. La pregunta es si usted y su Gobierno están poniendo encima de la mesa alguna política distinta a la que se han aplicado en el pasado. ¿Ha cambiado en algo la hoja de ruta descrita hace 20 años por el señor Balcárcel? No puede negar que ha sido la continuidad de sus políticas las que han arrastrado a toda la región a ser el vagón de cola en todos los indicadores socioeconómicos de nuestro país. No voy a hablar de pasado, pero lo que no puede negar es que están siendo sus políticas, sus políticas actuales, las que están profundizando en un modelo socioeconómico insostenible e injusto y están ayudando a mantener un Gobierno tolerante con el clientelismo y con la corrupción. Nos habló ayer de participación, nos habló de transparencia, nos habló de honestidad. Por un momento cerré los ojos y pensaba que estaba hablando un diputado de Podemos. Pero una cosa es predicar y otra cosa distinta es dar trigo. Habló de participación y ha gobernado a golpe de decreto ley. Siete decretazos en solo un año y, además, ignorando todas las propuestas legislativas y todos los mandatos de la propia Asamblea Regional. Habló de transparencia y no solamente ha ninguneado al Consejo de la Transparencia, es que, además, ha incumplido reiteradamente la ley de transparencia. Y habló de honestidad y de honradez y lo hace al mismo tiempo que protege a Pilar Barreiro de su imputación y se protege a usted mismo, señor Sánchez, negándose a eliminar el aforamiento para protegerse de una más que previsible imputación. Esa es la transparencia, la participación y la honradez de la que usted habla. Un modelo de gobierno marca de la casa en Madrid, en Valencia o en Murcia y, en definitiva, en casi todas las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Un modelo que nos ha dejado para el porvenir nombres tan pintorescos y sonoros como Gürtel, Púnica o Umbra y que obligan a elegir a la ciudadanía entre lo que usted nos cuenta y los informes de la Guardia Civil. Señorías, en los últimos años y ante el brutal impacto de la crisis económica se está revelando el carácter insostenible del modelo de desarrollo que ustedes impulsan. Se ha revelado lo insostenible e injusto de las políticas de austeridad aplicadas a rajatabla por su Gobierno. Su gestión de la economía española y regional ha provocado gravísimos retrocesos no solamente a nivel social, sino también en la estructura financiera, económica y de un modo dramático en la variable de empleo. Retrocesos que, insisto, con los datos del INE en la mano, han sido mucho más profundos en nuestra región. Habló usted ayer de las familias, de cómo el Partido Popular gobierna para las familias. Desde que usted gobierna, señor presidente, más de 2.400 familias han visto cómo sus hijos e hijas tenían que abandonar nuestra región para poder ganarse la vida fuera de nuestro país. Habló usted ayer de empleo. Más de las 150.000 personas desempleadas en nuestra región. Casi la mitad no tienen ningún ingreso. Tome nota, señor presidente, más de la mitad no tienen acceso a ninguna prestación social y se les está negando cualquier oportunidad de vida digna. Tenemos una gran región, una región de la que sentirnos profundamente orgullosos. Nuestra tierra lo tiene todo, pero ustedes nos siguen condenando a ser una de las regiones más injustas, más desiguales y con menos oportunidades de España. No hay un solo dato, ni un solo dato objetivo que corrobore su hipótesis de la recuperación. Usted ayer habló de empresas. Le voy a dar datos. La región registra la mayor caída de creación de empresas de toda España. Datos del Instituto Nacional de Estadística y eso en el primer año de su Gobierno. En el último año el dinamismo empresarial se ha reducido un 11,5%. Toda su política de promoción del emprendimiento, de la que tanto hablaba ayer, es un auténtico fracaso. Somos la segunda comunidad por la cola en niveles de confianza empresarial a la hora de invertir. Usted estará muy orgulloso, pero los empresarios no confían demasiado en su Gobierno. Señor presidente, sus políticas, el conjunto de sus políticas, las de empleo, las económicas, las industriales o las públicas, están profundizando aún más la realidad de una región a dos velocidades. Las cifras que usted mismo puso encima de la mesa ponen de manifiesto que la convergencia con la media española y europea se nos queda cada vez más lejos. Usted ha consolidado la precariedad, la política de la precariedad, de la pequeña contabilidad y la de los grandes retos que no se abordan. En nuestra región su Gobierno ha consolidado la desigualdad y la corrupción. Fíjese el informe de Cáritas, señor Sánchez. Le recomiendo este informe como lectura casi de cabecera. Señala que detrás de sus grandes cifras se esconde el crecimiento de la desigualdad y la bolsa de la exclusión social. A cada punto de mejora del PIB aumenta la desigualdad. Lo que señala este dato es que está arrojando a la gente por la borda para que el globo de la economía regional vuelva a coger altura. La riqueza que se genera se concentra siempre en las mismas manos. Me duele mucho decir, señor presidente, que si vives en la región de Murcia tienes menos posibilidades de salir adelante que si vives en Madrid, en Aragón o en La Rioja. Sí, señor presidente. Y además, si eres mujer, joven o mayor de 45 años, tus posibilidades son remotas. Esto ocurre, señor presidente, en primer lugar por la transformación global del mercado de trabajo, que tiende a desproteger la mano de obra y a bajar los salarios. Son sus reformas laborales, las del Partido Popular y también las del Partido Socialista, las que han contribuido a generar esta desprotección. Desprotección cuya cara más dolorosa es el crecimiento escandaloso de los accidentes laborales. Ni una sola mención en su discurso de ayer a los accidentes laborales, a los trabajadores y a las trabajadoras muertas este año de su gobierno por los accidentes laborales. Por eso no somos tan optimistas como usted. Ser optimista en este caso es ser claramente irresponsable y cruel con las personas que viven en el drama del desempleo. Resulta insultante que usted considere un logro que en plena temporada de verano se cree menos empleo en la región de Murcia que en Extremadura o que en Castilla y León, mientras la afiliación a la Seguridad Social sigue cayendo y los ingresos a la Seguridad Social también. Lo único en lo que nos colocamos muy por encima de la media es la temporalidad de los contratos en paro juvenil y en la feminización del desempleo, lo que demuestra que el poco empleo que se crea es, además, tremendamente precario. ¿Es usted consciente, señor presidente, de que más de la mitad de la población activa en esta región cobra entre cero y mil euros al mes? Saca pecho, señor presidente, de cifras escandalosas, de cifras de vergüenza. Y eso no es una cuestión de ser optimista o de ser pesimista o de ver el vaso medio lleno o medio vacío. La pregunta es directa. ¿Qué va a hacer para que las mujeres tengan más empleo? ¿Qué va a hacer para que los jóvenes tengan más empleo? No entiendo cómo se atrevió ayer hablar del plan de garantía juvenil cuando no hace ni una semana el CES, Consejo Económico y Social, les sacaba los colores diciendo que ese plan ha sido un completo desastre. No basta con tener a los jóvenes en el plan de garantía juvenil. Hace falta garantizar que pueden encontrar empleo. ¿Qué planes tiene para los parados de larga duración? Un 50% de los empleados llevan más de dos años en paro. ¿Qué va a hacer con la creciente sinestralidad laboral? ¿Y qué van a hacer con el fenómeno de las ETT, que formalizan el 50% de los empleos temporales en la región? El 86% de los contratos en la agricultura en nuestra región se hacen a través de ATT. 86% la precariedad en el campo es dramática. En el conjunto del país, el 18%. ¿Va a hacer algo? ¿Tiene alguna idea sobre esto? En segundo lugar, tras la precarización laboral y la devaluación salarial, el siguiente factor de crecimiento en la desigualdad es la fiscalidad. Las reformas de los sistemas fiscales están beneficiando a los ingresos altos mientras se incrementan los impuestos indirectos. Esta política que usted y su partido promocionan es una política que genera directamente y cada vez más desigualdad. Su gobierno amplía la brecha fiscal rebajando impuestos de una forma desigual y beneficiando a una minoría privilegiada. Como tercer factor que incide en la desigualdad, tenemos los recortes en políticas públicas. Al despido del profesorado, al cierre de unidades escolares, a la saturación de las aulas, concertación de unidades privadas, recortes en educación de adultos, en formación profesional, en enseñanza de idiomas, cierre de consultorios médicos, de urgencias, el cierre de quirófanos, el incremento de las listas de espera, la no atención a la ley de dependencia y, lo que es más dramático, el impago de la renta básica. Señor presidente, era responsabilidad suya abordar de verdad el necesario cambio en el modelo de gestión de los servicios públicos, un modelo demasiado dependiente de la estructura clientelar que había heredado de su antecesor, el señor Valcárcel. Haga usted lo mismo, hasta que usted mismo lo reconocía ayer, este pasado fin de semana, en una entrevista. El Servicio Murciano de Salud, dice, requiere un cambio total. Textualmente, hay poderosos intereses particulares que lo impiden, decía. ¿Qué interés particular puede impedir a un presidente tomar decisiones que beneficien a la mayoría social? Decía que en sanidad hay que hablar más claro. Hable más claro. Hágalo usted. No, su responsabilidad es hablar más claro sobre el Servicio Murciano de Salud. ¿A quién tiene usted miedo? Dígalo, diga a quién tiene miedo, porque no está gobernando para la mayoría social, señor presidente. No está gobernando para la mayoría social. Diga de verdad lo que piensa. Ese es el problema, señor Sánchez. Está enredado en una tupida red de intereses particulares, creada a lo largo de cinco legislaturas, de la que parece que no quiere zafarse. Como consecuencia de los errores acumulados en empleo, en fiscalidad y en políticas públicas, la región de Murcia, la ciudadanía en esta región, tiene menos oportunidades en la actualidad, en el presente. Si al comienzo de la crisis la renta media regional estaba a 15 puntos por debajo de la nacional, hoy estamos a 25 puntos de la media nacional. Y las familias han visto recortada su renta, su poder adquisitivo en más de una tercera parte. Por decirlo de una manera suave, señor presidente, si se puede hacer, como consecuencia de sus políticas, la clase media murciana está desmoronándose. El crecimiento y la desigualdad, señor presidente, se puede evitar. La experiencia nos dice que hay países en los que incluso en momentos de recesión se ha podido reducir la desigualdad. Incluso la propia OCDE recomienda trabajar en cuatro áreas. Primero, en la igualdad de las mujeres en el acceso al mercado de trabajo. ¿Qué ha hecho usted para garantizar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo? Consiguiendo más empleo, sí, pero de más calidad. No sirve de nada el empleo precario. No sirve de nada para solucionar la desigualdad crear trabajadores pobres. En tercer lugar, mejorar la educación y la formación a lo largo de la vida. Y, por último, favorecer la redistribución de la riqueza a través de una adecuada política fiscal de las prestaciones sociales y de las políticas públicas. Usted hace todo lo contrario de lo que recomienda un organismo tan radical como la OCDE. Me va a decir que eso es populismo. Tome otra cápsula de populismo, pero no de Podemos, sino del Consejo Económico y Social. Durante el periodo de crisis se ha producido una transferencia clara. Las personas que dependen de su trabajo, los autónomos, los comerciantes, los pequeños empresarios, tienen muchas más dificultades hoy que hace un año. Crece el empleo poco a poco, pero sigue bajando la aportación de salarios a la riqueza regional. Es decir, de modo sencillo y directo se crean contratos, pero no se crea riqueza. Y la poca riqueza que se crea se acumula en las manos de siempre. Señor presidente, se trata de crear empleo de calidad, que incremente la productividad regional y aumente el valor añadido, que cree riqueza y que ésta se distribuya. Lo que hacen ustedes no es crear empleo, es repartir miseria. ¿Qué significa esto? Que se exigen más horas a los trabajadores, pero se paga cada vez menos por ellas. La pregunta es qué plan tienen para mejorar el tejido productivo y abaratar los costes sin dañar la calidad del empleo. Manifestó ayer, señor presidente, es hora de más patriotismo y menos partidismo. En eso, fíjese, le voy a dar la razón. Señor presidente, ¿qué es para usted hacer patria? ¿Quién hace patria? Hacen patria quienes defienden los servicios públicos, trabajando todos los días y, además, en la calle. No hacen patria quienes cierran plantas de hospitales mientras acuden a clínicas privadas. Hacen patria los maestros y las maestras, también los interinos que tienen un contrato inferior a ocho meses y medio. No hacen patria los que hacinan al alumnado en barracones o cierran unidades de infantil mientras llevan a sus hijos a colegios elitistas y segredadores. Cuarenta unidades de infantil menos para el próximo año. Hacen patria quienes apoyan sinceramente las universidades públicas, no los que buscan beneficiar empresas educativas privadas para tener una puerta giratoria después de finalizar su vida política. Patriota es el que paga sus impuestos en España y defiende a su pueblo frente a la tropa de Suiza y Panamá. Señor presidente, desde Podemos le proponemos otra manera de hacer patria, la única manera posible de construir entre todos una región fuerte. Le ponemos encima de la mesa diez medidas de sentido común, no son, muchas de las medidas vienen recogidas en nuestro programa electoral, pero son medidas de sentido común que cualquier Gobierno responsable y valiente pondría inmediatamente en funcionamiento, sin complejos y sin miedo. En primer lugar, proponemos un plan de reindustrialización por comarcas, así como el avance definitivo hacia un modelo de transición energética basado en renovables. Para ello, se deben promocionar las agrupaciones de empresas en cooperación productiva con las instituciones y los centros de investigación que impulsen la innovación y la mejora de la productividad sectorial. Hay que aprovechar la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo para abordar los cambios necesarios en el modelo productivo. Tenemos que hacer eficientes en términos energéticos y de costes las empresas de nuestra región. Tenemos que aprovechar las posibilidades de financiación europeas para adaptar a nuestras empresas a las exigencias del cambio climático. Tenemos que dotar de más y mejor tecnología a las empresas y de trabajadores más y mejor formados. Tenemos que fomentar la I más D en el ámbito privado a través de estímulos fiscales y de financiación pública. Hay que adaptar por agregación las pequeñas empresas y los distritos industriales, el 95% del tejido productivo regional, pues es la única manera de aumentar su competitividad. Señor presidente, hace falta una política de financiación industrial más profunda y más selectiva. Se debe garantizar que el dinero que ofrece el Banco Central Europeo está a disposición de las empresas. La apuesta inversora debe hacerse bajo la fórmula de capital público-privado, primando las empresas raíces, así como la fuerza intensiva del trabajo que requieran. Al mismo tiempo, se hacen necesarias medidas de control de la morosidad, causa principal de la falta de liquidez de nuestras pymes. Por nuestra parte, ya hemos conseguido que la ley de autogeneración y consumo eléctrico llegue al Congreso, la ley fotovoltaica que emana de esta Asamblea Regional. Ahora también necesitamos que se aplique aquí, en la región de Murcia. Y hace falta también que la aprobemos en Madrid y que su partido y el Partido Socialista no la bloqueen en el Congreso de los Diputados. Le volveremos a poner encima de la mesa ese pacto por el sol del que le hablamos hace un año en su debate de investidura. Ni una sola mención a la energía renovable en su discurso de ayer. Ni una sola mano tendida durante todo el año a nuestra propuesta de pacto por el sol. Es un escándalo. La región de Murcia podría generar la energía eléctrica más barata de toda Europa. Señor Sánchez, por cada euro invertido en fotovoltaica en esta región, podríamos obtener el triple de rentabilidad que en Inglaterra o que en Alemania. Ellos instalan cien veces más de placas solares que nosotros. No sé a qué estamos esperando, señor presidente. Por último, ayer usted anunció en su discurso la creación de una agencia regional de investigación. Debo recordarle que ya existe una. Lo que hace falta es que la Fundación Seneca reciba los fondos, los recursos humanos necesarios para poder hacer su trabajo, incluyendo la coordinación de la investigación entre universidades, organismos públicos de investigación y las empresas de la región. La Fundación Seneca ha empezado a salir de un letargo de varios años, causado por sus políticas, de una forma muy tímida. Hace falta darle un auténtico impulso. En segundo lugar, necesitamos superar los errores históricos en infraestructuras y establecer una estrategia regional que potencie la intermodalidad, la sostenibilidad y la integración territorial. Una estrategia que incluya un calendario específico para cada inversión, con las aportaciones concretas que cada Administración pública hace para ello. La prioridad ahora debe ser fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril y su conexión con los puertos, incluido el corredor del Mediterráneo, que usted ayer olvidó de una manera también escandalosa. Potenciar y ampliar la red de cercanías y del FEBE, el transporte urbano de autobuses y también interurbano. En tercer lugar, es necesario abordar, de una vez por todas, el sistema de financiación autonómico y una fiscalidad común. Competir, como estamos haciendo, por la creación de paraísos fiscales en que la comunidad autónoma está destruyendo nuestro país. Necesitamos mejor gestión y mayores recursos e ingresos, que deben provenir de una renegociación de la financiación de recursos por habitante que recoja para el próximo año esos 120 millones de infrafinanciación que señala el CES en su informe. Pero con esto no es suficiente. Es necesario negociar con Hacienda un déficit asimétrico, algo que no ha hecho este año, que tenga en cuenta indicadores como el paro, además de abordar la cuestión de la creciente deuda pública. En definitiva, necesitamos urgentemente de un nuevo modelo de financiación autonómico para el que podamos encontrar consensos dentro de la región de Murcia y también a nivel estatal. Proponemos una reforma fiscal del impuesto sobre sucesiones que sea justa, que acentúe la progresividad, especialmente sobre los grandes patrimonios, y alivie a los medios y a los pequeños patrimonios. Una ampliación de la base de IRPF en el tramo autonómico. No se puede mentir, señor presidente. No puede decir que va a bajar los impuestos y va a mejorar los servicios públicos. Solo para las rentas más altas y una unidad de inspección en materia de impuestos sobre patrimonio, juego e impuestos medioambientales. De verdad, de ahí, si se hace bien el trabajo, se pueden obtener nuevos recursos públicos, como se pueden obtener nuevos recursos públicos de la lucha contra el fraude fiscal. Hay que meter mano ya a los defraudadores en esta región. Nosotros lo intentamos aquí, con la propuesta de la Oficina Antifraude, y ustedes se negaron. En cuarto lugar, el agua. De la resolución de los problemas hídricos depende en gran parte de las medidas a tomar en el sector productivo. Las mujeres y hombres que viven y trabajan en el campo murciano no pueden planificar su futuro con una política de aguas a golpe de decreto de sequía. Es necesario abordar las actuaciones conforme a la realidad, aumentando la producción de agua desalada hasta los 200 hectómetros cúbicos y estudiando las inversiones en energía renovable para garantizar que el precio del metro cúbico cae en torno a los 30 o 40 céntimos. Debemos aprovechar los fondos europeos en todo su potencial y ayudar a los pequeños productores agrícolas. Hay que elaborar un plan integral de investigación sobre las aguas subterráneas y bombeo renovable en la cuenca del Segura, con catas y medición de flujos en toda la vega media y baja. Hay que duplicar los 214 hectómetros cúbicos actuales. Señor Sánchez, usted habló ayer del trasvase Tajo y Segura. Voy a ser muy claro. Podemos defiende sin ambigüedad esta infraestructura vital para el campo murciano, sin electoralismo, sin demagogias y sin eslóganes. No se puede cultivar, no se puede regar, no se puede vivir ni bajo la amenaza permanente, ni bajo la promesa permanente. Ni amenazas ni promesas que no llegan. En quinto lugar, usted habló ayer de un gran pacto por la educación. Toda la comunidad educativa piensa lo mismo. Un pacto que pueda dotar de estabilidad al sistema educativo. Es que usted tuvo la oportunidad como consejero de Educación de hacerlo, y no lo hizo. Por eso resulta tampoco creíble esa apuesta. Lo cierto es que llevar a cabo este acuerdo implicaría objetivos y procedimientos claros y la monitorización y evaluación del mismo. ¿Sabe cuántos pactos hemos firmado en esta comunidad autónoma o ha firmado el Gobierno regional? Yo, ninguno particularmente, pero otros sí. ¿Sabe cuántos se han firmado? Es consciente. ¿Cuántos se han evaluado? ¿Cuántos usted, como consejero de Educación, evaluó para ver la eficacia de estos pactos? Ninguno. Ninguno. Hay que hablar de aulas, de profesores, de niños, de niños y de niñas, de ratios, de recursos didácticos, de recursos escolares. Estos deben ser los verdaderos protagonistas del pacto por la educación. Aquellos a los que ustedes, sin embargo, han venido recortando en derechos y en recursos de una manera sistemática. No se puede plantear un acuerdo que no incorpore la exigencia de la corresponsabilidad social entre redes, entre la red pública y la red concertada. No se puede plantear ningún acuerdo sin revertir los recortes de los últimos seis años y sin invertir al menos 80 millones de euros en infraestructuras, en colegios y en institutos. No se puede hablar de un gran acuerdo cuando usted sabe que el próximo curso, en septiembre, empiezan de nuevo los recortes. No puede hablar de eso para luego camuflar recortes. No resulta creíble. Señor presidente, por su trascendencia para el desarrollo regional, este reto requiere de una completa sinceridad y un completo compromiso político que permita abordar el reto de alcanzar los objetivos educativos establecidos en la Estrategia Europa 2020. En cuanto a la gestión sanitaria, es necesario abordar las interesadas listas de espera, utilizando con carácter preferente los recursos públicos hoy infrautilizados, en lugar de recurrir a las unidades privadas. Esto solo se consigue reduciendo los conciertos sanitarios y cumpliendo la ley de plazos. Hay que reformar el modelo de financiación sociosanitario, redefiniendo estructural y organizativamente los diferentes niveles asistenciales y primando la atención primaria. Basta de hacer un presupuesto, señor Sánchez, que se incumple sistemáticamente, dejando un agujero de 300 millones de euros. En dependencia y servicios sociales hay que hacer una consejería específica para esto, que consolide y ordene la red articulada de servicios y prestaciones junto a los propios ayuntamientos. Tenemos un desafío demográfico en la región de Murcia importantísima que hay que atender. En cuanto a dependencia, existen más de 40.000 solicitudes y miles de prestaciones. Usted dice que no están atendidas. Bueno, pues que están atendidas. Pues hay una lista de espera, lo sabe, es consciente de ello, y los expedientes se siguen amontonando. La comunidad debe inyectar por lo menos 300 millones de euros para cuidados en el entorno familiar. Y tras nueve años de la ley de renta básica, hay que empezar a hacer ya su reglamento, empezar a elevar ese 75% de IPREN. Con 299 euros no se puede sobrevivir, señor presidente. Este es otro de los compromisos que ha incumplido usted y su Gobierno. Por último, ponga en funcionamiento la ley de vivienda que aprobamos en esta Asamblea, porque los desahucios, diga lo que diga, continúan. Han crecido un 16% más en este último año. En política medioambiental somos ambiciosos, pero su inactividad de verdad que nos desalienta. El desgobierno en este ámbito llega al extremo de no cumplir ni siquiera las leyes, mucho menos los mandatos de la Asamblea regional. La falta de planificación en la gestión de los espacios naturales va a provocar la inevitable sanción de Europa, otra sanción más. La región necesita herramientas legales que ordenen los usos y conserven la biodiversidad. No debe causarle sorpresa que, por ejemplo, el Mar Menor no cuente con esta herramienta. Necesitamos la puesta en marcha inmediata del Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea, un plan que enmiende los años de descontrol e irresponsabilidad que han puesto la laguna al borde del colapso. Deje de mentir sobre el Mar Menor, señor presidente. Queremos un Gobierno valiente que proteja la laguna y la actividad económica y turística que se desarrolla en torno a ella. Proponemos también un pacto por la cultura y medidas específicas para el sector cultural y de la comunicación, para recuperar tanto la independencia del sector como una gestión más transparente, más democrática y más responsable. Es inaplazable la convocatoria pública de concursos públicos y abiertos para la dirección de los centros dependientes de la Consejería de Cultura. Ahora mismo lo gestiona todo una sola persona. También en el mapa de medios se hace necesario normalizar la radio y la televisión regional, acercando el sector a los estándares europeos. Y eso solo se puede hacer reformulando la ley, que permita un desarrollo del sector audiovisual mucho más plural y más democrático, señor Sánchez. Y, por último, le planteamos sinceramente un compromiso real para alcanzar la igualdad y la lucha contra la violencia machista. Priorizar la lucha integral contra la violencia estructural machista, rescatando de manera urgente las funciones de atención primaria e integral que han sido desmanteladas con sus recortes. Voy concluyendo. Señor Sánchez, ayer intentó vendernos a todos el relato de la recuperación, que esa recuperación está empezando, pero nunca llega. Más allá de los relatos, con cifras y datos en la mano, lo cierto es que nuestra región hoy no vive mejor que hace un año. El año pasado teníamos muchísimos problemas y hoy tenemos los mismos y algunos más. El Mar Menor es un ejemplo, pero no es solamente un ejemplo, es además una metáfora de su gestión de gobierno. Años de inactividad, de cesiones irresponsables que nos han llevado al borde del desastre. Y ahora, cuando no tienen ya más remedio que enfrentarse al problema, carecen de proyecto y ofrecen respuestas contradictorias. Ese es el patrón constante de su gobierno. Se niegan a hablar del pasado, de las decisiones erróneas e irresponsables que nos han llevado a ese borde del colapso. Su análisis del presente, cuando menos es turbio. Se niegan a ver la realidad y, desde luego, no arrojan un proyecto de futuro, ni para el más menor, ni para el empleo, ni para nuestros trabajadores, ni para nuestros empresarios. En definitiva, señor presidente, no tienen proyecto de futuro. El suyo es un gobierno insensible, incapaz de levantar la lista. Un gobierno sin autoridad, débil, incapaz de lograr un acuerdo de financiación justo o un ajuste del déficit. Un gobierno esquizoide que tan pronto tiende la mano como gobierna por decreto. Por eso, señor presidente, pensamos que usted y su gobierno lo que hace es dividir a la gente. Lo que hace es aumentar la desigualdad entre ricos y pobres. Divide a los murcianos y a las murcianas entre los que defienden el agua que nunca llega y los que defendemos el agua que tiene que llegar. Su gobierno y a usted, señor presidente, le pesa la región de Murcia. Usted divide a los murcianos y a las murcianas entre una minoría que compra su futuro y una mayoría que, a duras penas, sobrevive a su presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Urratburu. Por el grupo parlamentario Ciudadanos, partido de la ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Gracias. 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 Señora presidenta, señor presidente, consejeros, señorías, alcaldes, señores de la prensa, público en general. Buenos días. ¿Alguna vez les hablé a sus señorías de literatura? Sí, en alguna de nuestras intervenciones se les ha hablado de literatura. Lo haré de nuevo y brevemente para introducir el contenido de mi discurso. No rebuscaré para ello la literatura minoritaria. Iré a los clásicos, a los siempre recurrentes clásicos que nunca nos fallan. Narra la obra en la que estoy pensando, como un grupo de centinelas del castillo de Elsinor, a 40 kilómetros de Copenhague, cuentan alarmados que han visto al fantasma de su rey muerto, quejándose amargamente por haber sido asesinado por su propio hermano. Este rey, como todos ustedes adivinan, es Hamlet. Uno de los centinelas alcanza a decir en ese momento una de las sentencias más clásicas de la literatura universal. Asegura Marcelo, que así se llama el centinela. Algo huele a podrido en Dinamarca. 400 años después de la obra de William Shakespeare, y esto parece de total y absoluta y completa actualidad. Y no en Dinamarca, señorías, sino aquí, en la soleada región de Murcia, algo huele a podrido en San Esteban. Y así sigue siendo. Y es hora de poner el remedio definitivamente. Porque, de momento, transcurrido un año de Gobierno, solo hay decepción. Decepción. Poco trabajo productivo y muchas fotografías en prensa. Extensa política de comunicación y diminuta política de gestión. Y sigue oliendo a podrido. Sigue oliendo a corrupción, a desfases millonarios, a tratos bajo la mesa o sobre las cubiertas de los barcos. Huele a podrido, señor presidente. Olía con el rey anterior y huele con el actual. Señor presidente, hace un año, hace un año, nosotros, ciudadanos, los de la bancada de ciudadanos, y por eso tenemos que ser los más críticos, le votamos a favor su investidura. No por la confianza que nos generaba su situación personal y procesal, sino por el inmenso respeto que nos merecían sus votantes. Inmenso respeto que nos merecían sus votantes, reitero. Respeto y por una mezcla de coherencia y responsabilidad para que hubiera Gobierno y estabilidad, a fin de que se pudieran afrontar las grandes reformas y los grandes retos que necesitaba la región de Murcia. Le dimos un voto de confianza, señor presidente, pero nunca un cheque en blanco. Y después de un año, no podemos estar por menos que decepcionados. Usted hablaba en el debate de investidura y reiteraba ayer, ayer volví a reiterar, de diálogo, de consenso, de unidad y no enfrentamiento, de más patriotismo y menos partidismo, de entendimiento, de concordia, de más defensa de intereses y menos estrategias de autoconsumo interno. Eso decía usted literalmente y así lo tomamos, señor presidente. Pero si esto es justo lo contrario de lo que usted ha hecho este último año. Una cosa es predicar y usted eso lo hace de manera magnífica y otra cosa es dar trigo. Ahí ya no podemos estar de acuerdo con su actitud. O en cuanto a la eliminación de los aforamientos. O en cuanto a la eliminación de los aforamientos. Figura a la que se aferra como un rabo ardiendo. Llegó con la sombra de la sospecha de una posible imputación sobre sus hombros. Y ahora ya son tres los casos en los que pudiera ser imputado. En uno de ellos, incluso la UCO, ha pedido al juez que lo impute a usted. Y cuando este portavoz le preguntó en sede parlamentaria si iba a dimitir si resultaba imputado dio la callada por respuesta. Por tanto, no me deja, señor presidente, otro remedio que volverle a preguntar. Si resulta imputado por cualquiera de las causas que venden sobre sus hombros, en cumplimiento del acuerdo de investidura ¿va usted a dimitir? Señor presidente, la corrupción nos cuesta a los murcianos cuatro mil millones de euros. Nada menos que el presupuesto de sanidad, educación y servicios sociales juntos. Se ha tirado usted al monte y no tenemos por menos que denunciarlo y no dialoga con la oposición a pesar de perder diálogo. Gobierno a base de decretos leyes o decretos leyes utiliza un freudo de ley esta figura de la que abusa en exceso. Una herramienta que debe usted saber que es para casos de emergencia y excepcionalidad. Y, sin embargo, usted la ha hecho norma. Le recuerdo que está usted en minoría. Parece que hay que recordárselo una vez y otra. Y, de alguna manera, con esta figura del decreto ley está usted coaccionando al legislativo cuando nos pide su convalidación. ¿Acaso, señor presidente, pregunto, le supone un coste elevado para su ego personal recabar nuestra opinión y buscar el consenso que tanto ofrece y tanto predica antes de mandar los textos de los decretos de ley al boletín oficial de la región de Murcia, predique con el ejemplo, consensúe, tienda la mano, pero de verdad, y no gobierne a base de decreto de ley y luego nos coaccione para que se los convalidemos aquí en sede parlamentaria? Por otro lado, ha protagonizado usted episodios delirantes, arremetiendo contra el anterior presidente de la comunidad autónoma, por ejemplo, el señor Garre. Y, sobre todo, y por encima de todo, han arremetido ustedes, usted y su gobierno, desde el primer momento, contra aquellos que confiamos en ustedes y le dimos nuestro voto para que gobernara. Desde el primer momento, han arremetido contra ciudadanos, han sido ustedes desleales con el partido que les garantizó la gobernabilidad, a pesar de los puentes que una y otra vez se les han ido tendiendo. Señor presidente, lo que le ha faltado ha sido precisamente de lo que predica. Le ha faltado voluntad de diálogo, voluntad de acuerdos, voluntad de unión, voluntad de primar a los intereses de los murcianos, por encima de los personales o de partido. Y eso, que es usted, y hay que decirlo, es usted muy afortunado con la oposición que les ha tocado o que le ha tocado a usted vivir. Porque, porque, señor presidente, señorías, si en esta Cámara hasta los de Podemos son moderados, señorías, y el Partido Socialista, y el Partido Socialista, por favor, por favor, les pido que no interrumpan, por favor, el Partido Socialista les acaba de echar a ustedes un cable para aprobar sus modificaciones presupuestarias. Fiorno les apoyó la investidura para que gobernaran. Y los grandes acuerdos como el AVE han estado ahí. Y aunque les enmendó los presupuestos, se los acaba votando a favor. Aquí, en sede parlamentaria, usted no está poniendo en valor esto, y usted no está trabajando con esto, y usted no lo está sabiendo aprovechar. Se está trabajando de estajo por los intereses de la región de Murcia. Y está usted, señor presidente, desaprovechando, en pos de este anhelo de mayoría absoluta, en pos de este anhelo de gobierno unidireccional, y en pos de este anhelo de falta de consenso que tanto predica, está desaprovechando una oportunidad histórica. Deje usted la calculadora, dialogue con una oposición responsable, y póngase de una vez por todas a gobernar, que para eso le votamos hace un año. Entrando en la situación de la región de Murcia, señorías, la situación de la región de Murcia... ¿Ya? Por favor, no interrumpan. Señorías, ¿se pone usted muy nervioso? Señorías, la situación... Lo entiendo, lo entiendo. La situación de la región de Murcia no se corresponde ni con el caos que dibuja el PSOE y Podemos, ni con la feliz Arcadia que por momento define el gobierno regional y sus intervenciones. Ni es una cosa ni otra. Estamos hablando de la región, no de San Esteban. Es cierto que los fríos datos que nos arroja la realidad hablan de una verdadera emergencia social, en la que uno de cada tres murcianos, sí, señorías, vive o más bien sobrevive en riesgo de pobreza o exclusión social. Hacia una región sobresaltada y azotada continuamente por una corrupción que, como he dicho antes, cuesta a los murcianos cuatro mil millones de euros. Señorías, el 10% del coste total de la corrupción nacional la tenemos aquí en Murcia y no somos el 10% de nada. Solamente en este deshonroso campo y en el de la tasa de paro y exclusión social lideramos el ranking nacional. Además de las apuestas sobre las comunidades autonómicas que no cumplirán este año los objetivos de déficit. Ahí también estamos a la cabeza. Señorías, la región de Murcia no es el caos que se puede o se quiere intencionadamente vender, pero no es, desde luego, por la gestión del Ejecutivo. No, señor presidente. Son los murcianos y sus familias los que están tirando de sus cada vez más escasos ahorros y de la tradicional solidaridad de este pueblo para soportar la dureza de la crisis. Lo hacen y lo hacen a pesar de las trabas burocráticas que siguen lastrando sus esfuerzos e inversiones emprendedoras. Lo hacen a pesar de la presión fiscal. Sigue siendo de las más altas de España. Lo hacen a pesar de que la losa de la deuda regional cada vez pesa más en los presupuestos regionales. Y lo hacen a pesar de vivir en una comunidad autónoma intervenida de facto por el señor Montoro. Fruto de una gestión económica nefasta desarrollada a lo largo de 20 años de poder onímodo y de combinaciones ganadoras entre el señor Rajoy y un señor de Murcia. Señor presidente, quiero hacer especial mención porque lo merecen a los autónomos y las pymes de esta región, los cuales levantan la persiana todos los días a pesar de las innumerables dificultades a las que se enfrentan, como por ejemplo un alarmante déficit en el capítulo de infraestructuras. Señoría, señorías, ustedes han sido incapaces de articular el corredor mediterráneo en 20 años, incapaces de que nos tomemos las uvas en el AVE. Dijo usted ayer que el AVE estaba a las puestas de Murcia, pero si lleva a las puestas de Murcia es de que tengo uso de razón, si lleva a las puestas de Murcia 20 años el AVE, ya vamos hablando de toda la vida, pero la realidad es que cuando tú coges el tren en la estación de Atocha tienes para venir a Murcia, a la región de Murcia, a Cartagena, tienes que salir por cercanías, tienes que salir por cercanías, somos de segunda B, no nos vamos a tomar las uvas en el AVE y esperemos que nos las tomemos el año próximo. Somos incapaces, han sido ustedes incapaces de poner en valor un aeropuerto al que por ahora no ha llegado un solo pasajero, pero por el que sí pagamos 15.000 euros al día. Señorías, los murcianos siguen pagando y van a pagar a través de sus impuestos si no lo remedian ustedes unos 70.000 euros diarios por una desalinizadora construida a mayor gloria del pelotazo urbanístico, una desalinizadora que además esconde un entramado societario con cláusulas leoninas que se firmaron en el 2006 que benefician, que priman, que favorecen, que optimizan, que dan ventajas a un entramado de empresas privadas y que perjudican, que lastran, que protegan a los intereses de la región de Murcia. Unas cláusulas con una clara ausencia de reciprocidad, como ya se ha dicho, como ya se ha dicho por los propios servicios jurídicos y por la intervención de la comunidad autonómica y que la propia Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombras, todos y cada uno de los juristas que han desfilado por ahí han dicho que no la firmarían para ellos ni recomendarían a ningún familiar y amigo que la firmara. Cláusulas leoninas con falta de reciprocidad que benefician a intereses de terceros, a empresas a las que ustedes siempre benefician y perjudican e hipotecan los intereses de la región de Murcia. Una desaladora que se hizo para acometer el cambio de modelo económico de la región de Murcia, pasando a ser un modelo de ladrillo y de pelotazo urbanístico para aprobar unos planes, unos planes generales que con la ley de aguas, con el artículo 25 eran inaprobables porque no había agua. Se inventaron ustedes un organismo y se intentaron la desaladora escombrera para dar agua a estos planes en el papel, que no en la realidad porque no la había, a estos planes urbanísticos que hoy el Tribunal Supremo uno por uno está tumbando y está declarando nulos. Eso es, señorías, absolutamente una vergüenza. Esta es la infraestructura que ustedes priman en vez de otras infraestructuras absolutamente necesarias y que, reitero, nos está costando a los murcianos o nos va a costar o así está en los papeles y en las demandas la nada despreciable de cifra de 600 millones de euros. En este punto, también quiero detenerme en la situación de nuestros agricultores y empresarios agroalimentarios que siguen con la angustia y la incertidumbre de no saber nunca si van a contar con el agua necesaria y a un precio justo y competitivo para seguir generando riqueza que es lo que saben hacer y lo hacen de maravilla y generan riqueza y son punteros y exportan a los mejores mercados y exportan a todos los mercados del mundo pero no tienen agua y sigue siendo arma arrojadiza y electoral elección tras elección. Señor presidente, necesitamos un plan hidrológico nacional que traiga a cabo la región de Murcia de una vez por todas. Necesitamos un plan hidrológico nacional alejado de criterios políticos tal y como nos piden los propios agricultores que de manera vergonzante vetaron la presencia en su concentración en días pasados de los políticos de cualquier signo. Los agricultores ya no se fían de los políticos como para fiarse. Un plan hidrológico nacional elaborado con la cabeza y no con las entrañas que atienda a criterios técnicos y traiga agua de donde sobra a donde hace falta. Porque, señorías, en España sobra tanta agua como políticos o demagogos que la usan como arma electoral. Señorías, y me dirijo a todos, si despojan el debate del agua de esa carga ideológica y partidista, nos tendrán al lado para elaborar de una vez por todas ese plan hidrológico nacional que acabe con la incertidumbre que siga detrazando a nuestros regantes. En definitiva, señorías, los murcianos confiaron en usted cuando se comprometió a defender una financiación autonómica justa. Dijo usted, literalmente, en el discurso de investidura, esperen de mí firmeza ante el Gobierno, sepan que velearé sin descanso lo que considero justo para la región y no descansaré hasta conseguirlo. Y es trecomillado porque lo dijo literalmente. Esas fueron sus palabras. Un mes después nos encontramos, se encontró usted después, con la cruda y triste realidad, la financiación autonómica castiga a los murcianos más que a ninguna otra región. Reitero, un mes después de que usted pronunciara estas palabras, esperen de mí firmeza ante el Gobierno, sepan que pelaré sin descanso lo que considero justo para la región y no descansaré hasta conseguirlo. Estas fueron sus palabras, estos son los hechos. Este fue el resultado, pero no nos vamos a quedar en la crítica a pesar de que usted no lo pone bastante fácil. En este asunto como en el Plan Hidrológico Nacional y otros pactos que nos han planteado también nos tendrán a su lado para lograr una financiación justa para nuestra región. También pelearemos, señorías, sin descanso y mostraremos firmeza, la firmeza que usted ha prometido y que no ha mostrado. Y lo haremos frente al Gobierno Nacional, sea cual sea su signo, porque para nosotros la región de Murcia está y estará siempre por encima de bandos, colores y partidos. ¿Pueden los murcianos seguir confiando en la palabra de su presidente? Yo me pregunto. Recordemos que todos depositamos en usted nuestra confianza cuando afirmó que la justicia debe ser igual para todos y prometió la eliminación de los aforamientos de los diputados de esta Asamblea. un aforamiento que calificó usted y no yo, aunque coincido con usted, como privilegio anacrónico que nos aleja de los ciudadanos. Señor presidente, señor presidente, el Partido Popular frena la retirada del aforamiento a los políticos de la región de Murcia. Dijo usted en su discurso de investidura que eliminaría la figura de los aforamientos. Efectivamente, ahí estamos todos de acuerdo un privilegio judicial que nos aleja de la ciudadanía. No podemos ser ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No nos podemos cobijar en la figura del aforamiento. Usted lo prometió, usted se comprometió, usted comprometió nuevamente su palabra, pero cuando le tocó retratarse en sede parlamentaria tumbaron la eliminación de los aforamientos en la región de Murcia y eso es así, señor presidente. Me gustaría hablarles de la calidad democrática de nuestras instituciones. La separación de poderes parece que no ha llegado a la región de Murcia. Después de más de 20 años de rodillo, ustedes siguen considerando al legislativo una ócil extensión del ejecutivo. Los murcianos se pronunciaron en las urnas y manifestaron que no querían mayorías absolutas. Rodillos que a los políticos que únicamente benefician, a los políticos que ostentan el poder y al capitalismo de amiguetes, a sus empresas amigas, a las empresas que buscan la componenda, la ayuda y la subvención, en detrimento de las empresas que crean riqueza, que exportan, que crean trabajo y que nos hacen sentirnos orgullosos a la región de Murcia. Realmente, hay que primar a las empresas que apuesten por la excelencia y que den calidad y den trabajo y no a este capitalismo de amiguetes que existía con las onímadas mayorías absolutas. Hace un año la región de Murcia tenía la ley electoral más injusta de España porque, por ejemplo, el voto de un carabaqueño no tenía el mismo valor que el voto de un cartagenero o de un murciano. Ciudadanos impulsó la elaboración de una nueva ley electoral con el consenso de todos los grupos políticos que resolvió esta injusticia. Ahora mismo, en la región de Murcia, ya prima una ley electoral justa bajo el criterio de cada ciudadano, un voto y dos con el mismo valor. Pero ustedes, señorías del Partido Popular, no se han adaptado a los nuevos tiempos y siguen aferrados a una forma de hacer política que estaba caducada. Lo demuestra, y hablamos con datos y con pruebas, cuando ignoran las mociones aprobadas en esta Cámara o cuando usan de la figura del decreto ley para sacar adelante las propuestas. Los murcianos, señorías, no nos merecemos una democracia low cost, una democracia de todos, de todos a cien. Y no podemos permitirles a ustedes que sigan faltando al respeto a todos los ciudadanos de nuestra región, que son los que realmente hoy están aquí sentados. Prometieron una reducción de entes públicos y cargos de libre designación, una reducción de los asesores y, sin embargo, por contra, acaban de aumentar la nómina de altos cargos y el gasto en su retribución al dotar de sueldo al presidente del Consejo Escolar de la región de Murcia, al que ustedes ponen a dedo. Ustedes fueron los que modificaron el presupuesto de la comunidad autónoma recientemente, no para mejorar la sanidad ni la educación ni la cobertura social, no, ustedes modificaron el presupuesto para poder mantener el nutrido ejército de asesores. Dirijo mi crítica en este aspecto también a la bancada socialista o, más bien, debería decir al bipartito, a ese entente que han conformado los representantes de la vieja política para consagrar otra modificación presupuestaria en contra de los intereses de los ciudadanos y que solo beneficia a los que le apoyaron, tanto de forma directa como a través de una abstención, entiendo, vergonzosa. Señoría, en el capítulo económico no podemos comprarle el discurso que nos planteó ayer. No cabe triunfalismo. Tampoco queremos ni debemos ser catastrofistas, ya que entendemos que la región cuenta con un extraordinario potencial de crecimiento que está siendo desperdiciado. Creemos en el futuro de nuestra región, pero es inaceptable que arrastremos seis años con una tasa de desempleo superior al 20%, que se dispara al 45% en el caso del paro juvenil, con tasas de temporalidad que rozan el 95%, empleo precario y temporal. Y, sin embargo, usted ayer sacaba a pecho, señor presidente, tasas de temporalidad que rozan el 95%. La deuda pública de nuestra región ha alcanzado ya los 7.800 millones de euros. Y la autoridad fiscal independiente ya nos ha colocado entre las que, con total seguridad, seguirán incumpliendo el control del déficit. Es inaceptable también, señorías, que este año hayamos sufrido la vergüenza de aparecer en la lista de morosos del Ministerio de Hacienda. Y todo apunta que el año que viene volveremos a aparecer. Tenemos las pensiones más bajas de España, 786 euros, cuando la media nacional son 893. La renta mínima de inserción más baja de toda España, 300 euros entre los 700 del País Vasco, por ejemplo. Y los salarios más bajos de toda España, con una diferencia con respecto a la media española de 2.141. Estamos en el puesto 15 y 17 en cuanto al PIB per cápita, solo por encima de Extremadura y Andalucía. Miren ustedes, señorías, tasa de riesgo de pobreza y PIB por renta per cápita a la cola, a la cola y a la cola, siempre a la cola, los últimos. Es inaceptable que la renta media de los murcianos siga en el 81% de la nacional. Es decir, somos un 20% más pobres que el resto de los españoles en cuanto a la media. Lo hemos sido durante años y yo me pregunto de cuántos años más lo vamos a hacer. Le emplazo a que reduzca, señor presidente, esta inaceptable brecha. Aún así, sepa que Ciudadanos le apoyará en la reivindicación de una financiación autonómica más justa, pero esa no es la fórmula mágica para resolver los problemas estructurales de la región. Hace falta un cambio de modelo productivo, un modelo que debe cimentarse en el apoyo a nuestras pymes y autónomos y en una medida como la que propone Ciudadanos, que es el complemento salarial. Pero, sobre todo, hace falta un cambio cimentado en un pacto por la educación. En educación nos acaba de proponer usted, efectivamente, un gran acuerdo en materia de educación, pero ese pacto debería arrancar con la propuesta y el compromiso por su parte de recuperar los niveles de gasto sobre el presupuesto que había antes de 2011. Comprometase hoy aquí a ello y tendrá nuestro apoyo en este gran acuerdo. Por cierto, grandes pactos, no sé si los otros portavoces de la oposición se les ha llamado para alguno de los pactos a los que se nos aludió ayer. Señor Tobal, señor Ralburu, con nosotros no se ha contado y con el hijo que con ustedes tampoco. Se venden pactos, se vende consenso, se venden políticas de unidad, pero luego no se dialoga, no se consensúa y no se pacta y se pretende seguir pasando el rodillo cuando siguen están ustedes en minoría. Señor Sánchez, no solo no se invierte poco en educación, sino que se gasta mal. Una situación agravada por el incumplimiento por parte de su ejecutivo de las mociones que se aprueban en esta Cámara, donde le vuelvo a recordar que están sentados los murcianos. Su ejecutivo, a pesar de la voluntad de esta Cámara, no pone en marcha los programas de prevención de acoso escolar ni la gratuidad de los libros de texto, por poner ejemplos. Ustedes hablan de diálogo, pero ningunean a las asociaciones y crean interinos de primera y segunda. Muchos son los síntomas de debilidad de nuestro actual modelo educativo, que no funciona, y entre ellos podemos destacar, y no me voy a dilatar, los resultados recientes del informe PISA, los tengo aquí, pero por cuestión de tiempo no los voy a relatar, pero son absolutamente demoledores. Estamos a la cola de todo. Si de verdad apuesta por la educación como vía de progreso social, la primera medida que hay que tomar es aumentar su dotación presupuestaria, señor presidente, y llevarla a los niveles previos a la crisis. Ustedes han aumentado en casi un 6% el presupuesto regional, pero solo han incrementado en poco más de un 4% el de educación. Ese es un síntoma claro. Reclamamos con la urgencia el vigor de este pacto por la educación, pero vayan más allá de la retórica y empiecen por dejar de recortar en lo que es el futuro de la región. En universidades, señorías, en el ámbito universitario, sería un error entender que la firma del plan plurianual de financiación resuelve el problema. Un plan, por cierto, instado y exigido en el pacto en el acuerdo de investidura por ciudadanos e impulsado por ciudadanos. En nuestras universidades públicas faltan criterios de excelencia e incentivos a profesores. Es indispensable estrechar las relaciones con el tejido empresarial para mejorar la transferencia tecnológica y la inserción de los universitarios en el mercado laboral. ¿Quiere usted que nuestras universidades se coloquen a la altura de otras regiones y países y puedan competir a nivel internacional? Ponga los medios. En sanidad, señor presidente, si la sanidad funciona, no es gracias a su gestión, es a pesar de ella. y debido a la entrega y capacidad de los trabajadores de la sanidad murciana. Las noticias sobre la mala gestión del servicio murciano de salud han sido una constante en estos últimos meses. La gestión de la lista de espera, señor presidente, usted ayer se vanaglorió aquí de la reducción de la lista de espera a un mes, pero, sin embargo, el mismo día en la prensa regional nos sale la noticia, al mismo día de que usted se estaba vanagloriando que se habían reducido a un mes, la prensa regional nos dice que hay pacientes que esperan más de tres meses para una cita en el especialista. ¿Qué nos tenemos que creer? Lo que nos dijo usted ayer o lo que dice la prensa regional. Es para hacérselo mirar. Señorías, la puesta en marcha de la Comisión de Investigación del Servicio Murciano de Salud impulsada por ciudadanos es una cuestión directa de su pasividad ante estos hechos. Son ustedes los que, al comienzo de la legislatura, deberán auditar la Consejería de Sanidad y acabar con todos estos despropósitos, pero siguen funcionando a remolque de titulares y denuncias. Le proponemos una serie de medidas que cambiarán esa percepción. Ante todo, urge realizar una auditoría sobre el uso de los recursos que disponemos, así como las posibles medidas de optimización de los mismos. Necesitamos una sanidad pública eficiente y de calidad que cumpla con las demandas y necesidades del ciudadano, que reduzca la lista de espera y despeje el fantasma de la insostenibilidad del sistema. No se trata de gastar más dinero, sino de hacerle de forma más eficiente. Un sistema sanitario solo es bueno si es capaz de perdurar en el tiempo y de hacerlo sostenible. Y hay, no solo contar con la financiación autonómica, sino con los recursos humanos, magníficos y materiales que tenemos a disposición. en materia de infraestructura, las deficientes infraestructuras de la región estrangulan el desarrollo y el crecimiento de nuestras empresas autónomos y pymes. Nuestros empresarios parten de una situación de desigualdad respecto a otras provincias. No cuentan con el corredor mediterráneo, con zonas de actuación logística ni con el AVE. Y, a pesar de ello, logran salir a competir en los mercados más exigentes. ¿Se imagina usted lo que serían capaces de hacer si le facilitáramos el trabajo? Esta región, señor presidente, tiene un potencial inmenso, pero las infraestructuras no están a la altura. Seguimos esperando que se inicie los trabajos de Camarillas, seguimos esperando que se inicie la regeneración de Bormán, seguimos esperando el desbloqueo del Gorguel, seguimos esperando el AVE, seguimos esperando Corvera, seguimos esperando en definitiva que cumplan lo que es un clamor por parte de los ciudadanos. Nunca ha habido un modelo eficaz de planificación de estructuras. Se ha ido a base de pelotazo y así nos ha ido. No tenemos infraestructuras necesarias y, sin embargo, tenemos una desalinizadora en la que otros han hecho un negocio baladí y nosotros, nosotros, hemos asumido los créditos y las pérdidas y estamos sin infraestructuras. Dejo para el final el mar menor, la gran infraestructura pendiente encargada de la Consejería de Fomento, que es el famoso IDI del Mar Menor. Con sus 45 millones de euros, ha sido anunciada durante todo este año como la panacea y la solución definitiva para los males de nuestra joya turística. Pero los vertidos al mar menor se siguen produciendo y el tambonamiento de la salida de la salmuera de la rambla del Albujón que ha producido la rotura de varias tuberías ha agravado el problema. Eso es lo que ha estado ocurriendo con el mar menor, no solo durante los últimos años, sino también durante las dos décadas anteriores de inacción de los gobiernos del PP. Señorías, ya en el año 53 se anunciaba, se nos anunciaba de la posible y desastrosa, posible y previsible desastrosa situación ecológica del Mar Menor. En el año 85 se nos volvió a anunciar y después de 60 años no han tomado ustedes ninguna medida que llevan gobernando desde el año 95 y solo se han puesto manos a la obra cuando el fiscal de oficio ha tenido que actuar. FIORNOS ha defendido siempre propuestas valientes para sacar adelante la recuperación de esta laguna, pero propuestas que cuenten con el consenso de la Consejería de Agricultura y de la Confederación Hidrográfica del Segura y propuestas hechas por técnicos y no por políticos, no por políticos cortopracistas buscando y pensando en la última elección, sino poniéndonos en manos de los técnicos. ¿Cómo planteamos una política turística seria si estamos dejando caer la joya de la corona de la región? Creemos en los planes de desestabilización basados en el fomento del turismo náutico, en el gastronómico, en el cultural, pero ¿cómo vamos a consolidar este modelo sin aeropuertos propios, sin nave y sin una estrategia clara para el mar menor? ¿Cuál es el modelo urbanístico de su gobierno, señor presidente, para nuestra costa y la zona de mayor valor ambiental cultural de interior? Insistimos, sin una política coherente es complicado apuntalar un modelo turístico propio de interior con sol y playa, un modelo, en definitiva, un plan integral de turismo. Hay que apostar también por el trasvase Tajo Segura, hay que solucionar el problema de los regalos del raiguero y el paredón, de los reglantes de Molina. Ni siquiera podía usted conseguir arrancar de la ministra tejerina la aprobación de la otra ministerial de la concesión del minitrasbase del Negratín a su zona, a Puerto Lumbreras, otra de las cuestiones a las que se comprometió en el acuerdo de investidura. Por tanto, señorías, este es el dibujo, este es el diagnóstico de la región, por lo que no podemos ser, por más que críticos y estar decepcionados, pero seguimos manteniendo la mano tendida. Sí, señor Sánchez. Sí, señora presidenta, ya termino. Para finalizar mi intervención, por favor, señorías, para finalizar mi intervención, retomo la historia donde la comencé al principio, en Hamblet, poco después del episodio que se relataba, Hamblet, el hijo del rey asesinado, se retira y comienza a reflexionar sobre la vida. Entona el entonces y tan recordado ser o no ser, esta es la cuestión. Estimado presidente, esa es su cuestión también, ser o no ser, ser merecedor de que empleemos nuestra confianza o dejar de serlo, ser esclavo del pasado oscuro que nos ha traído aquí o no serlo, ser incluso partícipe de estos oscuros recovecos de gobierno o no serlo. en su mano está todavía decidirlo, hacerse mayor para tomar las decisiones que le hemos solicitado y los ciudadanos le han exigido. Empiece por los clásicos, no le fallará nunca, sé sincero contigo mismo y de ello se seguirá como de la noche al día que no pueda ser falso con nadie. Abra las ventanas del Palacio de San Esteban que comience a entrar en el aire, que deje de oler a podrido en San Esteban. Por último, le tendemos la mano con una serie de propuestas, termino, termino, diez segundos, termino, que deben ser el eje de la política en los próximos doce meses. Pacto por el mar menor, regeneración, eliminación de los aforados, apoyo a la recuperación económica, propuestas de eliminación sucesiva del impuesto de sucesiones y donaciones. Pacto por la educación recuperando los niveles de inversión anteriores a la crisis. Pacto nacional por un plan de educación y financiación económica. Y por último, pacto por las infraestructuras. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, público, señorías. Por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Martínez Muñoz. Gracias. Buenos días. Señor presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia, señora presidenta de la Asamblea, señores consejeros, señorías, personas que nos acompañan en este segundo día del debate del Estado de la región. Buenos días, casi buenas tardes ya. Señor Sánchez, solo le voy a dedicar a usted un minuto para analizar su intervención. Habla usted de podrido. Le voy a decir un dicho que por lo menos en mi pueblo se dice que el que primero lo huele debajo lo tiene. Si alguien ha perdido la credibilidad y huele a podrido en este último año, ese no ha sido el gobierno del Partido Popular y mucho menos San Esteban. Y utiliza Hamlet. Utiliza Hamlet y veo que le gustan los clásicos. Pues debería saber que Hamlet fue asesinado por los suyos. Repásese los clásicos porque mejor viviría. Hace aproximadamente un año en este mismo escenario arrancaba el gobierno del presidente Pedro Antonio. En aquella ocasión tuve la oportunidad al igual que hoy de ejercer de portavoz, de narrador de un proyecto individual y colectivo. Un proyecto cimentado en sueños, en pasiones, en ambiciones, en una ilusión infinita. Un proyecto llamado Región de Murcia al que nos hemos dedicado durante el último año guiados por la fuerza y el convencimiento de un presidente que nos ha enseñado a pensar en grande, a construir una región que quiere ser más y que hoy podemos decir que es más que hace un año. No coinciden, como era previsible, señorías, sus análisis con los nuestros están tan alejados como la distancia que nos separa desde los resultados electorales del 26 de junio. El análisis de sus intervenciones es tan sencillo como el que se extrae de las pasadas elecciones. Confianza, rigor, credibilidad de quienes ofrecen estabilidad sin estridencias o aventuras tan desatinadas como sus análisis. Ustedes llegaron a esta Cámara prometiendo la reinvención del sistema, de la democracia, del parlamentarismo y un año después éste les ha devuelto a la realidad que afirma como sabiamente enunció Lincoln que ustedes podrán engañar a todo el mundo algún tiempo. Podrán engañar a algunos todo el tiempo pero no podrán engañar ni pueden engañar a todo el mundo todo el tiempo. Esta nueva etapa política con un Parlamento configurado con la presencia de nuevos partidos y con un cambio en los equilibrios y en las mayorías generó muchas esperanzas. Todos empezábamos con una enorme ilusión. Algunos llegaron con la idea de darle la vuelta a todo. Otros comenzamos con voluntad constructiva y acuerdos plasmados sobre el papel. Y entre los más veteranos hay quien estaba y sigue instalando en esa idea imaginaria de colocarse donde los ciudadanos con sus votos no lo han situado nunca. Porque, señorías, después de analizar lo sucedido este año lejos queda ese anhelo llamado pueblo. Sus preocupaciones han sido otras en este año y lo demostraron desde el primer día. La primera ley que aprobó esta Asamblea fue la ley electoral. Más bien una contrarreforma porque la elaboraron de espaldas a la sociedad limitando el debate y prohibiendo a los murcianos pronunciarse sobre las listas abiertas y sobre la doble vuelta electoral presentada por el Partido Popular. Y si alejado fue el primer mes no serían menos los siguientes con unas preocupaciones muy alejadas de su fingida ocupación. Baste este sencillo gráfico para demostrar en qué han estado centrados ustedes este año. Mientras que ustedes convocaban hasta en 26 ocasiones las comisiones de investigación el Grupo Parlamentario Popular el Partido Popular de la región de Murcia representado en esta Asamblea tan solo conseguía convocar en 22 ocasiones las comisiones de pobreza agua empleo y financiación autonómica. Esto es el reflejo de lo que nos hemos dedicado unos y se han dedicado otros. Señorías son ustedes es una oposición con mucha preocupación pero con muy poca ocupación por los problemas reales de la región de Murcia que es lo que hemos centrado nuestros esfuerzos desde el Partido Popular. Nos sentimos orgullosos de haber propiciado con nuestras iniciativas que en esta Asamblea se hayan creado comisiones para abordar el tema del agua la financiación o la reforma del Estatuto de Autonomía. Tres asuntos de vital importancia para el futuro de la región en los que deben volcarse los esfuerzos de esta Asamblea Regional. Esa es la diferencia entre sus prioridades y las nuestras y los hechos demuestran que los ciudadanos han sabido valorar quién realmente trabaja por la defensa de sus intereses. De no ser así difícilmente serían entendibles los resultados electorales que tanto nos dan a unos y tanto les quitan a todos los demás. En esta etapa lo que han podido ver los murcianos es que 22 diputados con el mismo ADN tienen más fuerza que 23 con genes distintos. Lo hemos demostrado al sacar adelante propuestas a la hora de negociar y a la hora de llegar a acuerdos. Comenzamos la legislatura con la vocación de mano tendida que dejó claro en su discurso de investidura nuestro presidente. Ese era el mensaje de las urnas. Los murcianos en mayo de 2015 pidieron a los políticos más diálogo y más entendimiento. Y el resumen de la actividad de este año constata que el Partido Popular sabe negociar, tiene cintura política y que buscamos terrenos comunes cuando lo que está en juego es el futuro de la región de Murcia. A este pleno han llegado en este primer año de legislatura 117 iniciativas de las que un 34% han sido presentadas por el Partido Popular y hemos conseguido de esas 40 registradas 23 aprobarlas por unanimidad y tan solo cuatro han sido rechazadas. Es decir, tenemos voluntad de consenso cuando de lo que se trata es de pactar medidas para solucionar los problemas de la gente. Y ustedes desde la oposición ¿qué es lo que han hecho? Se han equivocado cuando han tratado de convertir esta asamblea en un juzgado. Se lo hemos reprochado en muchas ocasiones su afán de investigar no con el interés de conocer los expedientes y tratar de corregir los errores sino con el ansia de abrir un juicio político cuyo veredicto ya tenían escrito. Un interés que es real y existe ya que con cinco comisiones creadas y otras tantas esperando su aprobación somos el Parlamento Autonómico de España que más se dedica a investigar. Y lo más lamentable es que algunos se han erigido en juez y parte y algunas de esas comisiones las han pervertido de forma maquiavélica para manejar y acompasar el ritmo político de la investigación al de los juzgados. Es una forma perversa contaminada y poco ética de actuar desde el punto de vista político. Mencionan a la ODEF esa misma ODEF que cuando investida a Pablo Iglesias constituye un ataque contra el sistema democrático señor Urralburo. Esa es la ODEF que usted menciona aquí y que cuando sale de esta asamblea e investiga Pablo Iglesias dice usted los suyos que constituye un ataque a la democracia. Señorías de la oposición no han sabido situarse coger su sitio les cuesta mucho colocarse en el lugar en el que los ciudadanos les han puesto. Su papel en esta asamblea es controlar al gobierno no tratar de suplantarlo como están intentando toda la legislatura y lo paradójico es que cuando tienen que ejercer esa labor de control renuncian a ella. Somos el Parlamento que más investiga pero el que menos controla el presidente solo se ha sometido en un año a dos sesiones de control de la oposición y lo ha hecho porque lo pidió el Partido Popular. Renuncian a controlar pero tratan desde la asamblea de cambiar la estructura del Ejecutivo hacer nombramientos y adentrarse en un terreno que no les corresponde. Ese no es su espacio político y no porque lo diga el Partido Popular sino porque los murcianos han querido que sea así. Ese ímpetu de llegar a la asamblea a darle la vuelta a todo les ha llevado a tomar decisiones que hemos tenido que corregir. Hemos perdido mucho tiempo tratando de arreglar algunos de sus desaguisados. Les molestan a ustedes los decretos. Les molesta al señor Urralburu y al señor Sánchez que este Gobierno apruebe decretos. Les molesta que reduzcamos el impuesto de sucesiones y donaciones. Les molesta que modifiquemos la ley del sistema de servicios sociales de la región de Murcia para poder atender en condiciones a los más desfavorecidos. Les molesta que aprobemos un decreto de simplificación administrativa negociado con la patronal negociado con aquellos que tienen que generar el empleo en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y les molesta que el Gobierno apruebe decretos que elimina copagos a aquellos que más lo necesitan. ¿Esto es lo que les molesta a ustedes? ¿Esto es lo que más les preocupa a ustedes? Deberían saber que hay asuntos como la generación de empleo, la rebaja de impuestos o la atención a los más desfavorecidos que no pueden esperar en el tiempo, que son un compromiso de este Gobierno, de este partido con la sociedad y la sociedad es la que nos está pidiendo que cumplamos esos compromisos y es lo que hemos hecho, dar solución a los problemas que preocupan a los murcianos. Les decía que ese ímpetu les ha llevado a tomar decisiones equivocadas y los presupuestos quizás sean el mejor ejemplo, el más contundente. Afortunadamente, al final, lo hemos reconducido y he de dar las gracias de nuevo al Partido Socialista por estar a la altura de las circunstancias porque, de no ser así, algunos de los problemas que se generaron innecesariamente en esos presupuestos estarían lastrando nuestra recuperación y estarían lastrando a muchos colectivos sociales y económicos de la región de Murcia. Atrás quedan esos problemas generados con la biblioteca regional, los alumnos de altas capacidades, la enseñanza concertada o los centros tecnológicos y la Frem. En definitiva, todos perjudicados por sus enmiendas y gracias a que hemos corregido sus errores se han podido salvar los problemas que ustedes generaron. Su problema, señorías, es que enmendaron sin orden y concierto porque su interés era hacer daño al Partido Popular y no se daban cuenta de que a quienes estaban haciendo daño era a todos los ciudadanos con los que este Gobierno llevaba negociando durante meses la elaboración del presupuesto del año 2016. Han aprobado también mociones y leyes sin presupuesto y lo peor que lo han hecho manipulando y engañando a las personas, trayendo autobuses a esta asamblea para hacer en la tribuna una pantomima y quedar muy bien de cara a la galería pero siendo conscientes de que en su discurso estaba envuelto en la mentira. Desde ya desde ya les digo que nos vamos a encontrar siempre en el terreno de lo constructivo pero estaremos en frente cuando se trate de adulterar el funcionamiento de la asamblea y bloquear al ejecutivo. Esa forma de entender la función parlamentaria ha sido castigada en las urnas y desde el Partido Popular muy mal no hemos debido de hacerlo a tenor de cómo los ciudadanos nos han dado el respaldo con sus votos a nuestras políticas. Hemos superado dos citas electorales que han dado un espaldarazo a las políticas del Partido Popular y del gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez y que han castigado a los partidos de la nueva política y han debilitado de manera especial al Partido Socialista. Basta este simple gráfico para comprobar cómo mientras el Partido Popular ha subido desde las elecciones autonómicas en 95.981 votos Podemos ha perdido 11.200 o el Partido Socialista que ha perdido 7.182 votos. Señor Tobar ni con la nueva ley electoral usted tendría más representación es más con esa ley electoral que usted intentó fabricar a su medida usted perdería cuatro diputados es usted la mayor amenaza para su partido. Como ven señorías esto no lo digo yo lo dicen los murcianos en la máxima expresión de soberanía popular que existe que son las elecciones. La confianza el respeto la credibilidad en política como en la vida se gana día a día y en esta nueva etapa quien mejor ha entendido el mensaje que nos lanzaron los murcianos y murcianas es nuestro presidente el suyo también Pedro Antonio Sánchez. Palabras como codecisión transparencia o participación forman ya parte de nuestro lenguaje político diario gracias a un gobierno y a un grupo parlamentario que entendió desde el primer día las virtudes que nos ofrece una región con un gran potencial del que son una pieza clave personas excelentemente preparadas y dispuestas a sumar esfuerzos en el diseño y construcción de la región de Murcia y así mientras que ustedes revisaban el pasado y legislaban con la calculadora electoral en la mano para ver qué ley les beneficiaba más desde el partido popular nos pusimos a hacer lo que mejor se nos da sumar esfuerzos esfuerzos y trabajar para conseguir una sociedad más justa una sociedad mejor y con más oportunidades mientras nosotros pactábamos con la sociedad mientras nosotros no dejábamos de reunirnos con ningún colectivo ustedes pactaban en el moneo para excluir al partido popular de la vida política de esta región esa es la gran diferencia es verdad señor Uralburu y ha mentido otra vez aquí en esta tribuna usted si ha estado en un pacto en esta región en el del moneo en el del moneo señorías para que esa recuperación y para cumplir nuestros objetivos para que cumplir nuestros objetivos fuera posible eran necesarias dos premisas crear empleo no existe mejor política social y no dejar a nadie desatendido en un momento incipiente de recuperación económica en el que aún había y hay familias y personas que necesitan del empuje y la ayuda de su administración a diferencia de ustedes nosotros creemos que el desempleo no se combate con políticas caducas de ineficacia demostrada creamos empleo porque crecemos económicamente y crecemos económicamente gracias a las recetas y herramientas de quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones y nosotros la receta la teníamos claras gracias a esto los ingredientes no se hicieron esperar bajamos los impuestos casi antes de tomar posesión con la firme convicción de convertir a la región de Murcia en el mayor espacio de libertad económica de España esa misma idea es la que nos ha movido a promover una agenda reformista sin precedentes agenda a la que fuimos sumando la aprobación del decreto de simplificación administrativa la reducción del IAE o las deducciones en materia cultural deportiva o por la compra de material escolar unas medidas de las que no nos apropiamos porque son el resultado de un proceso participativo sin vuelta atrás nadie ha entendido mejor que el partido popular las demandas de los murcianos y murcianas en las pasadas elecciones autonómicas si la sociedad cambió nosotros no podíamos ser menos nos pedían cercanía compromiso respuestas y soluciones a sus problemas los murcianos querían ser partícipes del cambio que se avecinaba alzaban la voz demandando interlocutores que les escucharan y ahí estábamos nosotros dispuestos a trabajar juntos co-decidiendo afrontando juntos una realidad difícil que exigía lo mejor de todos nosotros y un año después podemos afirmar sin complejos que hemos cumplido cumplimos y lo hacemos sin que nadie quede atrás nuestro gobierno fue consciente desde el primer día que la primera prioridad era recuperar a quienes la crisis había hecho más mella aplicando políticas que les ayudaran a recuperar la normalidad tuvimos claro desde el principio que en esa tarea debíamos contar con la colaboración de las organizaciones que mejor conocen esa realidad social constituimos así y de manera pionera en nuestro país la mesa del tercer sector que nos está ayudando a tomar decisiones valientes que favorecen a quienes más lo necesitan eliminar los copagos de los centros de día incrementar las plazas de atención para discapacitados y para mayores bajar los impuestos y suprimir tasas o incrementar becas y aumentar los servicios de comedor gratuito demuestran el compromiso firme del gobierno y un aprobado elevado en la gestión social señorías escucho sus intervenciones y me entristece comprobar como en sus análisis sólo pronuncian palabras como desigualdad o pobreza al referirse a nuestra región omiten por defecto o por desconocimiento los esfuerzos que nos han permitido en este último año eliminar la lista de espera de la renta básica de inserción y aumentar un 60% el presupuesto para 2016 atendiendo a más de 14.000 personas se les olvida al referirse a los distintos informes la mayoría de ellos con datos y con cifras de hace más de tres años y circunscritos a un periodo aún de recesión que todos ellos indican que a pesar de nuestras enormes dificultades la región de Murcia es una de las pocas comunidades que está reduciendo la brecha existente entre los que más y los que menos tienen hacen ustedes aquí una exposición bien podrían haber invitado al señor Luján a que compareciera y volviera a explicar el informe del CES se lo hubiéramos agradecido todos porque esa manipulación torticera que han realizado de los datos recogidos del informe del CES contando medias verdades y no señalando que la mayoría de los informes a los que hace referencia el CES se circunscriben al año 2013 señor Urralburu año 2013 año 2013 señor Urralburu usted usted hubiera sido mucho más veraz hablando de lo que en realidad está ocurriendo en nuestra región y yo se lo voy a decir mire en un año en este año señor Urralburu hemos conseguido importantes avances mire hablaba usted de los hogares mire pues los hogares con muchas dificultades para llegar a final de mes en nuestra región han bajado un 3% voy un poco más allá en este último año se han reducido un 30 con 45% las familias con todos sus miembros en paro y por contra han aumentado un 8% los hogares en los que todos sus miembros están ocupados estas si son cifras reales oficiales señor Urralburu y actuales son datos alentadores son datos alentadores que marcan una tendencia y nos dicen que la creación de empleo y la recuperación económica están ayudando a muchas familias a salir del pozo en el que los metió la crisis sin embargo el rastro que los gobiernos del PSOE y de Podemos están dejando en este año en las comunidades donde se reparten el poder es el del retroceso el de la vuelta atrás miren en Asturias hay un 4% más de hogares con familias con dificultades en Castilla la Mancha casi un 3% más y en Navarra un 2% más que hace tan solo un año en estas comunidades sus ciudadanos sí que están notando el cambio pero el cambio a peor porque señor Urralburo señor Tobar uno por lo que fue y otro por lo que representa o promete las políticas que ustedes defienden generaron en nuestro país más de 5 millones de parados generando los mayores índices de pobreza y desigualdad de toda nuestra historia las políticas de Podemos no han dado resultado en ningún país del mundo ninguno ha salido de la crisis con sus recetas en cuanto al PSOE aún estamos tratando de recuperarnos de la nefasta gestión y la herencia que nos dejaron y señorías de la oposición aunque en la región de Murcia estemos mejor no nos daremos por satisfechos mientras que exista una sola familia con dificultades y créanme cuando les digo que la lucha contra la desigualdad contra la pobreza no debería de ser un terreno de batalla política sino un campo para el acuerdo ningún político cualquiera que sea su ideología puede sentirse satisfecho mientras a su alrededor existan personas que lo pasan mal puedo decírselo de otra manera creo que desde ningún partido se puede cuestionar que tenemos un gobierno que trabaja para hacer mejor la vida de la gente en el partido popular tenemos claro que el mejor antídoto contra la desigualdad es la creación de empleo y en este último año y gracias a las medidas puestas en marcha por los gobiernos del partido popular y las aportaciones de los agentes económicos lo hemos hecho a razón de 120 empleos diarios crecemos económicamente y creamos empleo a un ritmo mucho mayor que el resto de comunidades autónomas el paro entre las mujeres ha bajado un 11% y entre los jóvenes ha bajado un 14% pero no nos conformamos es insuficiente y por ello alabamos la estrategia de empleo de calidad presentada ayer por el presidente un reto ambicioso que persigue alcanzar los 78.000 empleos con una inversión de más de 600 millones de euros hasta alcanzar los 620.000 ocupados en el año 2020 la región de Murcia ha crecido en empleo como ha avanzado también en infraestructuras con acuerdos históricos como la llegada del ave soterrado a Murcia y su extensión presupuestaria a Cartagena y a Lorca la regeneración de la bahía de Pormán que mandó paralizar el ministro socialista José Blanco el mismo que paralizó todas esas inversiones que usted hacía alusión en esta tribuna y que usted fue cómplice cuando era delegado del gobierno señor Tobar el reinicio de la variante de camarillas les decía o la reciente publicación en el día de ayer del estudio de la sal de los camachos todas son obras y proyectos que se han desbloqueado este año tenemos un handicap es verdad abrir el aeropuerto y cuanto antes lo abramos mejor para la región de Murcia y afortunadamente señor Rivera tenemos una hoja de ruta clara y bien definida igual que lo tenemos con el corredor mediterráneo un corredor mediterráneo que va unido a la sal de Cartagena y a la sal de Murcia con un puerto estratégico para nuestro futuro como es el del Gordel retos que debemos recoger en ese acuerdo sobre las infraestructuras nos queda camino por recorrer pero tratemos de ser objetivos digamos la verdad hagamos un ejercicio de honestidad política y seamos capaces de reconocer que la región ha avanzado en este último año que estamos mejor que hace 12 meses y que sabemos que este progreso no es suficiente que hay que seguir insistiendo perseverando en las reformas pero creo mi grupo lo cree sinceramente que nadie puede discutir que con el gobierno de Pedro Antonio Sánchez la región de Murcia ha ido a mejor si trazamos ese camino desde el consenso y el acuerdo el resultado será mucho más exitoso señorías reflexionen y haganlo rápido la región de Murcia no puede esperarles más con ustedes todo será más fácil sin ustedes más difícil pero no imposible caminemos juntos y sentemos unas bases sólidas pensando en nuestra generación pero sobre todo en las generaciones venideras este año ha servido para realizar importantes e históricos avances en la financiación de nuestras universidades en el aumento de nuestra red de centros bilingües en el incremento de nuestra oferta de la formación profesional dual una modalidad pionera en su implantación en la región de Murcia y todo lo hemos hecho posible sin abandonar a nadie y redoblando los esfuerzos para atender las demandas en comedor escolar en material y en transporte hablan de aulas de ratios de descenso de profesores de abandono y fracaso y vuelven a mentir y olvidan que nuestra natalidad desafortunadamente con nuestra pirámide de población es así y no es así y como es así como es así señorías pues evidentemente descienden las ratios pero no dicen la verdad no dicen la verdad cuando nuestra media cuando nuestra media por aulas es de 23 alumnos señor Urral Buru dos alumnos por debajo de la marca la ley que marca 25 con un posible aumento de un 20% sobre lo que recoge pero como les decía señorías no es suficiente rotundamente no porque queremos la excelencia una excelencia compartida con todos y a todos ha invitado el presidente a sumarse al pacto por la educación y también a contribuir a seguir mejorando nuestra sanidad de nuevo nos ofrecen datos y porcentajes que no se asemejan con la realidad unos datos destinados a denostar nuestro excelente sistema sanitario y que lo único que ponen de manifiesto es lo despegados que están ustedes de la calle y lo mucho que difieren del análisis de nuestro sistema miren señorías el grado de satisfacción en la atención es en la región de Murcia de un 8,9 sobre 10 tres casi tres puntos por encima de la media española mire señor Tobar esas estadísticas nos dicen que tenemos un 0,23% más de camas hospitalarias que de la media nacional o que somos una comunidad autónoma que destina 202 euros por habitante más que la media nacional en gasto sanitario señorías si más del 80% de nuestro presupuesto se destina a sanidad a educación y a política social ¿cómo pueden afirmar que estamos desatendiendo servicios señorías? ¿cómo pueden afirmarlo? miren les decía que no es suficiente no somos inconformistas por naturaleza y por eso ayer se les ofrecía un pacto por la sanidad un gran acuerdo que siente las bases presentes y futuras de otro de nuestros pilares del estado del bienestar un bienestar y una tranquilidad que también necesitan nuestros agricultores en materia de agua ahora ahora y sin mayorías aquí y allí es el momento de retratarse de anteponer los intereses generales a los particulares de valentía como la del presidente Rajoy en el día de ayer anunciando un pacto nacional del agua solicitando el colector para el vertido cero del mar menor es el momento es el momento de ese gran pacto nacional de agua seamos una sola voz y dejemos que nos defienda quien en tan solo un año ha conseguido reducir el precio del agua desalada garantizar el envío regular de agua trasvasada gracias a la ley del memorándum o aprobar y prorrogar el decreto de sequía trabajemos juntos para llevar el agua de donde sobra a donde nos hace falta pero para que esto sea una realidad es necesaria su firmeza frente a quienes amenazan con recursos u oposiciones radicales los trasvases mojense y empapense como lo ha hecho nuestro presidente Pedro Antonio Sánchez arrancando compromisos negro sobre blanco del presidente de todos los españoles miremos hacia adelante señorías aparquemos los enfrentamientos ayer se les volvió a tender la mano acepten la invitación de mirar al futuro olvidando el pasado el cambio climático el avance desértico y nuestra escasez de agua son una realidad que nunca resolveremos desde el enfrentamiento un enfrentamiento que debemos aparcar desde cuando hablemos del mar menor el mar menor nos preocupa a todos y la instrumentalización política que alguno está haciendo de su estado ni beneficia a la región de Murcia ni ayuda a su preservación en la situación actual los partidos políticos tenemos que elegir entre dos maneras de afrontar el problema señorías hay quienes nos quitamos la chaqueta nos metemos en los despachos nos arremangamos señorías y nos ponemos a trabajar en la solución y hay señorías y hay señorías y hay señorías quienes se hacen fotos a los pies de las ramblas quienes crean alarma y quienes en plena temporada turística señorías con sus afirmaciones y con sus declaraciones intentan perjudicar a cientos de autónomos y de pymes y de empresas turísticas que viven de nuestra mejor y mayor joya natural por favor vaya terminando señor Martínez voy terminando señora presidenta le decía que les corresponde a ustedes elegir el camino que quieren seguir desde el partido popular lo tenemos claro acabar con el circo mediático interesado que tanto beneficia al turismo de otras regiones y tampoco la nuestra trabajando a favor de forma consensuada con la sociedad y de la mano de los expertos porque de no ser así se volverán a equivocar si piensan que criticando el mar menor hacen daño al partido popular porque a quienes están perjudicando es a todos los ciudadanos de la región de Murcia desde el gobierno vaya terminando señora presidenta desde el gobierno se está trabajando con sentido común se ha reaccionado de forma rápida y con medidas claras y contundentes elijan ustedes el camino desde aquí les tendemos la mano para que nos acompañen en la vía positiva y constructiva miren señorías este es el mar menor que yo veo este es el mar menor que ve el partido popular estos son dos diarios de esta mañana esta foto está hecha esta misma mañana este es el mar menor que yo veo el mar menor que yo vendo el mar menor que yo exporto y el mar menor señorías sobre el que yo me sentaré el primero a trabajar en los despachos pero nunca delante de un micrófono para perjudicar los intereses de la región y de mi menor menor señor Martínez termine termino ya señora presidenta y les vuelvo a reiterar señorías el ofrecimiento el ofrecimiento y la oportunidad de sumarse a lo que esa mayoría de más de un millón y medio de murcianos nos está reclamando entendimiento desde ayer la pelota señorías de la oposición está en su tejado muchas gracias por acuerdo de la junta de portavoces en la sesión celebrada el 29 de junio les anuncio que se suspende la sesión y que se reanudará esta tarde a partir a las 17 horas muchas gracias gracias gracias